Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal, no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Cambiando en la marea Isla Roven, provincia del Cabo, Estados Unidos de Sudáfrica Yoxelwa Asania me recibe tras su escritorio, ofreciéndome su lugar para que pueda disfrutar de la brisa marina que entra por su ventana. Se disculpa por el desorden e insiste en organizar las notas que cubren su escritorio antes de que continuemos. El señor Asania va por la mitad del tercer volumen de El puño del arco iris Sudáfrica de guerra. Dicho volumen trata precisamente del tema que nos ocupa. El momento en que empezamos a enfrentar a los muertos vivientes. El momento en el que su país se salvó de caer al precipicio. Desapasionado. Una palabra bastante mundana para describir a uno de los personajes más controversiales de la historia. Algunos lo adoran como un salvador, y otros lo detestan como un monstruo. Pero si uno llegó a conocer a Paul Redeker, si alguna vez discutió con él su visión del mundo y los problemas, o mejor aún, las soluciones a los problemas que lo aquejan, probablemente la palabra que más se acomodaba a la impresión que uno se llevaba era... desapasionado. Paul siempre creyó, bueno, quizá no siempre, pero al menos sí en su vida adulta, que la falla fundamental de la humanidad eran sus emociones. Es hora de decir que el corazón solo debía existir para bombear sangre al cerebro, y que cualquier otra cosa era un desperdicio de tiempo y de energía. Sus ensayos de la universidad, todos dedicados a soluciones alternativas, a los problemas sociales de la historia, fueron lo que le ganó por primera vez la atención del gobierno de Apartheid. Muchos psicobiógrafos han tratado de calificarlo de racista, pero, en sus propias palabras, el racismo es un lamentable subproducto de un pensamiento irracional. Otros han discutido que, para que un racista odie a un grupo, al menos deba amar a otro. Redeker creía que tanto el amor como el odio eran irrelevantes. Para él, eran impedimentos de la condición humana, y otra vez en sus propias palabras, imagínese lo que podremos lograr si tan solo la raza humana pudiera desechar su humanidad. ¿Malvado? Muchos lo calificaron así. Mientras que otros, particularmente esa pequeña élite que manejaba el poder en Pretororia, decían que era una fuente invaluable de intelecto liberal. Fue al principio de los años 80, una época crítica para el gobierno de Apartheid. El país descansaba en un lecho de espinas. Teníamos al ANC, teníamos el partido libertador INCATA, y hasta los elementos de extrema derecha de los africaners. Y lo que más deseaban era una revolución abierta para iniciar su exterminio racial. En todas sus fronteras, Sudáfrica solo limitaba con naciones hostiles. Y en el caso de Angola, enfrentaba una guerra civil apoyada por los soviéticos y peleada por los cubanos. Súmele a eso un aislamiento de casi todas las democracias occidentales. Lo que también incluía un embargo de armas. Y verá que no era ninguna sorpresa que los de Pretoria estuviesen buscando un plan para poder sobrevivir. Por eso solicitaron la ayuda del señor Redeker, para revisar y actualizar el ultra secreto Plan Naranja. El Naranja había sido creado desde que el gobierno de Apartheid había subido al poder por primera vez en 1948. Era el Plan de Acción para el Fin del Mundo, según la minoría blanca del país. Un plan para lidiar con un eventual levantamiento hostil de toda la población de nativos africanos. A lo largo de los años había sido actualizado con nuevas estrategias según el desarrollo de la región. Con cada década la situación se había vuelto más difícil. Con las declaraciones de independencia de los estados vecinos y el creciente clamor de libertad de sus propios pobladores, la gente de Pretoria se dio cuenta de que un enfrentamiento no solo significaría el fin del gobierno africaner, sino la muerte para los africaners mismos. Ahí fue cuando entró Redeker. Su revisión del Plan Naranja terminaba justo a tiempo en 1984. Era la mejor estrategia de supervivencia para el pueblo africaner. No ignoró ninguna variable. Índices de población, terreno, recursos, logística... Redeker no solo actualizó el plan para incluir el programa de armas químicas de Cuba y la capacidad nuclear de su propio país, sino que también, y esto fue lo que hizo del Naranja 84, tan importante históricamente, incluyó la decisión de cuáles africaners serían salvados y cuáles debían ser sacrificados. ¿Sacrificados? Redeker creía que él trataba de salvar a todo el mundo. Llevaría los recursos del gobierno hasta su punto de quiebre, y eso condenaría a toda la población. Lo comparó con unos sobrevivientes de un naufragio que hacen volcar un bote salvavidas porque no había espacio suficiente para todos. Redeker ya había calculado quiénes debían subir a bordo. Consideró niveles de ingreso, IQ, fertilidad, y toda una lista de cualidades deseables, incluyendo la ubicación del sujeto respecto a un posible... zona de crisis. La primera víctima del conflicto deben ser nuestros propios sentimientos. Fue la última frase de su propuesta porque su supervivencia será la causa de nuestra destrucción. El Naranja 84 era un plan brillante. Era claro, lógico, eficiente, y convirtió a Paul Redeker en uno de los hombres más odiados de Sudáfrica. Sus principales enemigos fueron algunos de los africaners más radicales, los ideólogos raciales y los extremistas religiosos. Después, tras la caída del upper day, su nombre comenzó a circular entre la población en general. Por supuesto, fue invitado a asistir a los encuentros de verdad y reconciliación, y por supuesto rechazó la invitación. No voy a fingir que tengo un corazón solo para salvar mi pellejo. Declaró él públicamente, añadiendo también, que sin importar lo que haga, estaba seguro de que ellos vendrían a buscarlo. Y lo hicieron. Aunque seguramente no fue de la forma en que Redeker se lo esperaba. Fue durante nuestro propio gran pánico, que empezaron varias semanas antes que el de ustedes. Redeker estaba encerrado en su cabaña de Trunksburg, la cual la había comprado con sus ganancias como asesor de las finanzas. Le gustaban las finanzas, ya sabe, un solo objeto y sin alma, solía decir él. No se sorprendió cuando la explosión arrancó la puerta de sus bisagras y los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia entraron corriendo. Verificaron su nombre, su identidad y sus acciones pasadas. Le preguntaron sin más ceremonia si él había sido el autor del Naranja 84. Le respondió sin emoción, por supuesto. Él había esperado y aceptado aquella intromisión como un último acto de venganza. El mundo se iba y al infierno de todas maneras. Así que ¿por qué no despacharse primero a algunos demonios de Appertate? Lo que nunca se imaginó era que los agentes de la ANI iban a bajar sus armas y a quitarse las máscaras. Eran de todos los colores, negros, asiáticos, mestizos y hasta un blanco. Un africaner enorme que fue el primero en adelantarse y sin decirle ni su nombre ni su rango, preguntó de repente. ¿Tú tienes un plan para esto amigo? ¿No es cierto? Y en efecto, Rethiker había estado trabajando en su propia solución para la epidemia de los muertos vivientes. ¿Qué otra cosa podía hacer en aquel escondita aislado? Lo había hecho como un ejercicio intelectual. Pensaba que de todas maneras no quedaría nadie vivo para leerlo. No le había puesto nombre, como explicó después. Porque los nombres solo existen para distinguir unas cosas de otras. Y hasta aquel momento, no existía ningún otro plan como el suyo. Una vez más, Rethiker había considerado todas las variables posibles. No solo la situación estratégica del país, sino también la psicológica, comportamiento y la doctrina del combate de los muertos vivientes. Aunque uno puede encontrar los detalles del brand Rethiker en cualquier biblioteca pública del mundo, estos son algunos de los principales fundamentos que él los expuso. Primero que todo, no había manera de salvar a todo el mundo. La epidemia ya estaba fuera de control. Las fuerzas armadas habían sido demasiado débiles como para contener la amenaza de forma efectiva. Y dispersas como estaban por todo el país, solo se debilitarían más con cada día. Nuestras fuerzas debían ser consolidadas, reunidas en una zona segura, la cual idealmente debía estar aislada por algún obstáculo natural con montañas, ríos o incluso en una isla en alta mar. Una vez concentradas en esas zonas, las fuerzas armadas podrían dedicarse a erradicar las infecciones dentro de sus límites y luego usar todos los recursos disponibles para defenderlas en el futuro de ataques de los muertos vivientes. Esa era la primera parte del plan, y tenía tanto sentido como cualquier otra retirada militar. La segunda parte del plan tenía que ver con las evacuaciones de los civiles, y no podría haber sido diseñada por nadie más que por Redeker. En su mente, solo una pequeña parte de la población podía ser evacuado hacia una zona segura. Esas personas serían salvadas no solo para proveer la fuerza laboral para la eventualidad de recuperación tras la guerra, sino también una preserva de la legitimidad y estabilidad del gobierno, para probarles a los que ya estaban en la zona que el gobierno estaba cuidando de su gente. Había otra razón para realizar esta evacuación parcial, una razón absolutamente lógica e inherente, oscura, que, como muchos creen, le aseguró a Redeker un puesto en el pedestal más alto del panteón del infierno. Las personas que iban a ser abandonadas debían llevarse a zonas aisladas, especiales. Serían usadas como carnada humana, distrayendo a los muertos vivientes y evitando que siguieran al ejército hacia la zona segura. Redeker sostuvo que estos refugiados aislados y sanos debían mantenerse vivos, bien defendidos e incluso bien abastecidos de ser posible, para mantener las hordas de muertos vivientes distraídas en un solo lugar. Ahora, ¿alcanza a ver la genialidad del horror? Esas personas serían mantenidas como prisioneros porque cada zombie que acecha a esos sobrevivientes será un zombie menos atacando nuestras defensas. Ese fue el momento en el que el agente Africaner miró a Redeker, se presionó y dijo, que Dios se apiade de ti. Otro dijo que Dios se apiade de todos nosotros. Era el negro que parecía estar a cargo de la operación. Ahora, vamos a sacarlo de aquí, dijeron. En pocos minutos, iban al helicóptero rumbo a Kimberley, la misma base subterránea en la que Redeker había escrito el Naranja 84. Fue llevado a toda prisa a una reunión de los miembros sobrevivientes del gabinete presidencial, donde su informe fue leído en voz alta. Debería haber escuchado aquel escándalo, y la voz más fuerte era la del ministro de defensa. Era un Zulu. Un hombre violento que habría preferido estar luchando en las calles y no escondiéndose en un búnker. El presidente se sentía como si Redeker lo hubiera insultado personalmente. Literalmente, agarró el cuello del ministro de Seguridad Interior y explicó saber por qué habían llevado allí aquel criminal de guerra del Apertate. El ministro alegó que no sabía por qué estaban todos tan enojados, especialmente porque la orden de buscar a Redeker había salido desde la presidencia. El presidente levantó las manos y gritó que él nunca había dado la tal orden, y entonces desde algún lugar en el salón subió suave y dijo Yo la di. Había estado sentada contra la pared del fondo. Ahora estaba de pie, aunque encorvado por la edad y apoyado en dos bastones, pero con un espíritu tan fuerte y veteoal como siempre lo había tenido. El anciano estadista, el padre de nuestra nueva democracia, el hombre cuyo nombre en su lengua natal había sido Roddy Lala, y que algunos traducían simplemente como el alborotador. Cuando se paró, todos los demás se sentaron, excepto Paul Redeker. El anciano lo miró fijamente, sonrió con esa cálida sonrisa tan conocida en todo el mundo y dijo Molo, molo, ma, saludos hombre de mi tierra. Se acercó lentamente a Paul, de espaldas a todos los gobernantes de Sudáfrica, tomó las hojas de las manos del africander y dijo con una voz que de repente sonó pinpal y jovial y juvenil. Este plan salvará a nuestra gente, les dijo. Luego señaló a Paul, dijo, este hombre salvará a nuestra gente. Y luego llegó ese momento, el momento en que los historiadores discutirán hasta que el asunto desaparezca de nuestra memoria, durante muchos años. Abrazó al africander. Para cualquier observador, aquel era solo uno de sus famosos abrazos de oso, pero para Paul Redeker, yo sé que la mayoría de los psicobiógrafos siguen presentándolo como un hombre desalmado. Esa es la idea más aceptada. Paul Redeker sin sentimientos, sin compasión, sin corazón alguno. Pero uno de nuestros autores más respetados, un biógrafo y buen amigo de Vico, sostiene que Redeker era en realidad un hombre muy sensible. De hecho dice que era demasiado sensible como para haber vivido en la Sudáfrica del Apertate. Él insiste que la lucha de Redeker contra las emociones era la única forma que tenía de mantener su cordura frente a todo el odio y la brutalidad que veía todos los días. No se sabe casi nada de la niñez de Redeker. Si acaso conoció a sus padres o fue criado por el Estado, si acaso tenía amigos o fue amado por alguien, aquellos que trabajamos en él no recordamos haber visto nunca ningún tipo de relación social, ni expresado físicamente ningún tipo de emoción. El abrazo del padre de nuestra nación es emoción genuina, atravesando su armadura impenetrable. Quizá todo esto es demasiado sentimentalismo. Quizá si era un monstruo sin corazón, y el abrazo del anciano no tuvo ningún efecto. Pero puedo decirle que ese fue el último día que vieron a Paul Redeker. Incluso hasta hoy nadie sabe qué pasó con él en realidad. Ahí es cuando entro yo en la historia. En esas caóticas semanas en las que el plan Redeker fue implementado en todo el país. Tuve que esforzarme para convencerlos. Pero cuando por fin aceptaron que yo había trabajado por muchos años junto a Paul Redeker, y lo más importante que entendían su forma de pensar mucho mejor que cualquier persona viva en Sudáfrica, ¿cómo iban a rechazarme? Trabajé en el plan de retirada y después durante los meses de consolidación, y hasta el final de la guerra. Al menos mis servicios fueron bien apreciados, de lo contrario, ¿por qué me habrían asignado un retiro tan lujoso? Paul Redeker, un ángel y un demonio. Algunos lo odian, otros lo adoran. ¿Yo? Yo solo le tengo lástima. Si todavía está vivo en alguna parte, espero sinceramente que haya encontrado la paz. Después de un abrazo de despedida con mi anfitrión, soy escoltado hacia el ferry que me llevará al continente. Me asombra la seguridad que veo mientras devuelvo mi escaparate de visita. Un enorme guardia africana me fotografía de nuevo. Tenemos que ser muy cuidadosos, amigo, me dice, entregándome mi pluma. Mucha gente allá afuera quiere mandarlo directo al infierno. Firmó al lado de mi nombre, bajo un encabezado que dice Instituto Psiquiátrico de Robert Island sobre el paciente que vino a visitar. Paul Redeker. Arjman, Irlanda. Aunque no es caótico, Philip Adder se ha unido a las filas de fieles que visitan el refugio de emergencias del Papa. Mi esposa es bávara. Me explica en el bar del hotel. Juro venir en perimigraje a la catedral de San Patricio. Es la primera vez que salen de Alemania desde el final de la guerra. Nuestro encuentro fue accidental. A él no le importa que use mi grabadora. Hamburgo estaba completamente infestado. Estaban en las calles, en los edificios. Salían del Nyor el túnel. Tratamos de sellarlo con vehículos civiles, pero pasaban retorciéndose a través de cualquier verdura como gusanos gordos y ensangrentados. También estábamos llenos de refugiados. Habían llegado incluso desde Sajonia, pensando que podrían escapar por mar. Los barcos se habían zarpado hacia mucho. Y el puerto era un caos. Había más de mil refugiados atrapados en la planta de Reynolds Aluminium Work. Y por lo menos tres veces más en la terminal de Urucoria. No tenían ni comida ni agua. Y solo esperaban allí a ser rescatados con los muertos acumulándose en el exterior y no sé cuántos infectados en el interior. La costa estaba abarrotada de cadáveres. Pero eran cadáveres que se seguían moviendo. Los empujábamos hacia el mar con cañones de agua a timotines. Así ahorrábamos municiones y manteníamos las calles limpias. Fue una buena idea. Hasta que la presión de las tuberías desapareció. Habíamos perdido a nuestro oficial al mando dos días antes. Un maldito accidente. Uno de nuestros hombres le había disparado a un zombie que se había lanzado sobre él. La bala había atravesado la cabeza de la criatura arrastrando pedazos del tejido cerebral infectado hasta el otro lado y metiéndose en el hombro del coronel. Una locura, ¿no? Me dejó el mando de todo el sector antes de morir. Mi primer deber como oficial fue matarlo. Establecí nuestro puesto de comando en el hotel Resigness. Era una posición decente. Con buenos lugares de tiro y suficiente espacio para alojar a toda nuestra unidad y abrir a los cientos de refugiados. Mis hombres, lo que no estaban ocupados defendiendo las barricadas, estaban tratando de adecuar otros edificios. Con los caminos bloqueados y sin trenes, pensé que el mejor... A acción de curso sería adecuar otros edificios. Con los caminos bloqueados... Bueno, creo que estoy sobrepensándolo, ¿verdad? También lo mejor era, o sería, reclutar a tantos civiles como fuera posible. La ayuda debía estar en camino. La pregunta era cuándo iba a llegar. Estaba a punto de organizar un equipo que modificara las armas de mano que teníamos, porque estábamos quedándonos sin municiones. Cuando llegó la orden de retirarnos. Eso no era raro. Nuestra unidad había estado en una lenta retirada desde los primeros días del pánico. Lo que sí era extraño, era el sitio de reunión. Nuestra división había estado usando las coordenadas cartesianas de los mapas desde que comenzaron los problemas. Hasta ese momento las instrucciones habían dado... O bueno, que se habían dado... Estaban usando direcciones y nombres civiles en canal abierto. Hacían eso para que los refugiados pudiesen evacuar también. Pero en aquel momento recibimos una transmisión codificada. Usando un mapa y coordenadas que no se habían pulsado desde el final de la Guerra Fría. Tuve que solicitar que nos confirmaran las coordenadas tres veces. Nos habían enviado a Shafton. Al norte del canal North Austin. Eso era prácticamente Dinamarca. También recibimos órdenes estrictas de no mover a los civiles. De ahora aún, nos ordenaron que no les informáramos de nuestra partida. Eso no tenía sentido. Querían que nos retiráramos hacia Shafton-Holstein. Pero que dejáramos a los civiles detrás. Que nos rindiéramos y corriéramos. Tenían que haber algún error. Le di otra confirmación. Y me la dieron. Les pregunté de nuevo. Y si estaba mirando el mapa equivocado o habían cambiado los códigos sin avisarnos. No sería la primera vez que pasaba algo así. De pronto me encontré hablando con el general Lang. Comandante de todo el frente del norte. Su voz temblaba. Pude notarlo a pesar de los disparos. Me dijo que las órdenes no habían sido un error. Que debía reunir a todas las tropas que quedaran en Hamburgo. Y dirigirme de inmediato hacia el norte. Esto no puede estar pasando, pensé. Curioso, ¿no? Podía aceptar todo lo demás. Cosas que estaban pasando. Que los muertos se habían levantado y devoraban el mundo. Pero eso. Seguir órdenes que provocarían una masacre. Ahora bien. Yo soy un buen soldado. Pero nací en Alemania Occidental. ¿Entiende cuál es la diferencia? A los orientales siempre le dijeron que no debían sentirse responsables por las atrocidades de la Segunda Guerra. Que, como buenos comunistas, habían sido víctimas de Hitler, tanto como cualquier otro. ¿Entiende por qué los cabezas rapadas y esos protopasistas eran casi todos de Alemania Oriental? Ellos no sentían ninguna responsabilidad por el pasado. No como nosotros en Occidente. A nosotros nos enseñaron desde niños a cargar con la culpa y la vergüenza de nuestros abuelos. Nos enseñaron que, sin importar las consecuencias, aunque llevásemos un uniforme, nuestro principal deber era obedecer a nuestra conciencia. Así me criaron. Y así respondí. Le pregunté a Lank que no podía obedecer esa orden, no con la conciencia tranquila, y que no podía dejar a esas personas desprotegidas. Al escuchar eso estalló. Me dijo que cumpliera esa orden. O de lo contrario, yo y peor aún mis hombres seríamos acusados de traición y procesados con eficiencia rusa. Así que a esto hemos llegado, pensé. Todos habíamos escuchado lo que estaba sucediendo. En Rusia, los motines, las revueltas, los diezmos. Miré a mis pobres muchachos, todos de 18 o 19 años asustados y cansados de luchar por sus vidas. No podía hacerles eso. Así que di la orden de retirada. ¿Y cómo la tomaron? No hubo quejas. Al menos no hacia mí. Discutieron un poco entre ellos, fingiendo notarlo. Ellos cumplieron con su deber. ¿Y qué pasó con los civiles? Nos dieron lo que nos merecíamos. ¿A dónde van? Nos gritaban desde el edificio. ¡Regresen, cobardes! Yo traté de responder. Vamos a... 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 Volver por ustedes. Les dije. Volveremos mañana con más hombres. Solo quédense donde están. Mañana volveremos. Por supuesto, no me creyeron. Maldito mentiroso. Escuché que me gritaba una mujer. Vas a dejarnos morir. Aquí. Aquí con mi bebé. La mayoría de ellos no trató de seguirnos. Demasiado preocupados por los zombies en las calles, unos pocos valientes se aferraron a nuestros vehículos de transporte de tropas. Trataron de meterse a la fuerza por las escotillas. Los derribamos. Tuvimos que cerrarlas cuando los que estaban en los edificios comenzaron a arrojarnos cosas. Lámparas, muebles y... demás. A uno de mis hombres le dieron pon una cubeta llena de desechos humanos. Escuché una bala rebotando en la cubierta de mi murder. Mientras salíamos de la ciudad, pasábamos junto a la última muestra de... Perdón. Nuestras unidades de estabilización y reacción rápida. Les había ido muy mal esa semana. No lo sabía en ese momento. Pero eran una de esas unidades que habían sido clasificadas como prescindibles. Se les ordenó que cubrieran nuestra retirada. Que evitaran a los zombies o a los refugiados. Se les ordenó resistir hasta el final. Su combate estaba asomado sobre la cúpula de su leopard. Lo conocía. Habíamos servido juntos como parte de las fuerzas de implementación de la OTAN en Bosnia. Quizá es uno... Poco dramático decir que él me había salvado la vida, pero recibió una bala serbia que seguramente era para mí. Lo que había visto por última vez en un hospital de Sarajevo. Sí. Ahí lo había visto por última vez. Promeando acerca de por qué... ¿Por qué Finn iba a salir de ese manicomio de país? Ahora nos encontrábamos de nuevo. En una autopista destruida en el corazón de nuestra propia tierra. No miramos e intercambiamos saludos. Me volví a meter en el ABC y finquí que estaba estudiando el mapa para que el chofer no pudiese ver mis lágrimas. Cuando regresamos... Cuando regresemos... Sí. Le prometí. Voy a matar a ese hijo de puta. ¿El general Lang? Lo tenía todo planeado. No me enojaría para no darle motivos de preocupación. Le entregaría mi uniforme y me disculparía por mi comportamiento. A lo mejor él trataría de darme algún tipo de charla de explicar o justificar nuestra retirada. Muy bien, Ben-Z. Lo escucharía con calma y lo tranquilizaría. Luego, cuando se levantara, para estrechar mi mano, sacaría mi arma y le curaría esos sesos orientales sobre el mapa de lo que solía ser nuestro país. Quizá todo su equipo estaría allí también. Todos esos caprones que solo estaban siguiendo órdenes. Me los llevaría a todos antes de irme. Sería perfecto. No iba a irme al infierno como un imbécil y obediente Hitler de Chöken. Iba a mostrarle a él y a todos los demás lo que significaba ser un verdadero Dursting Solda. Pero no sucedió. Sí pudimos llegar hasta la oficina del general Lang. Fuimos a última unidad en cruzar el canal. Él había estado esperándonos. Tan pronto como dimos nuestros uniformes, él se sentó en su escritorio, firmó unas cuantas órdenes, envió una cuarta sellada a mi familia... Y se metió un tiro en la cabeza. Hijo de puta. Lo odio más ahora que durante aquel viaje de Zamburgo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo la razón detrás de lo que hicimos. Los detalles del plan Proshnow. ¿Y saber eso no hizo que lo comprendiera un poco? ¿Lo dices en serio? Es precisamente por eso que lo odio. Él sabía que aquel era solo el primer paso de una larga guerra y que íbamos a necesitar hombres como él para ganarla. Jodido cobarde. ¿Recuerda lo que le dije sobre nuestro deber hacia nuestra conciencia? Uno no puede culpar a nadie más. Ni el arquitecto del plan, ni el oficial al mando, nadie aparte de uno mismo. Uno tiene que hacer su elección y vivir cada día con el peso de las consecuencias. Él lo sabía. Por eso nos abandonó como nosotros abandonamos a aquellos civiles. Él vio el camino que teníamos en frente. Un camino montañoso y trisionero. Todos tendríamos que recorrer ese camino. Y cada uno tendría que arrastrar con el peso de lo que habíamos hecho. Él no pudo. No pudo soportar ese peso. Santuario para Veteranos Yepchenko, Odessa, Ucrania El cuarto no tiene ventanas. Unas opacas esferas fluorescentes iluminan las paredes de concreto y los cáteres sucios. Los pacientes del lugar sufren casi todos los problemas respiratorios. Empeorados por la escasez de medicamento en buen estado. No hay ningún médico y las pocas enfermeras y voluntarios que quedan pueden hacer muy poco para aliviar su sufrimiento. Al menos el salón es cálido y seco. Y en medio de los crudos inviernos de este país, ese es un lujo que no tiene precio. Podantaras, Krondaktin, está sentado en su crate... Perdón, en su catre, en un rincón del cuarto. Por ser un héroe de guerra. Puede tener una sábana colgada para darle un poco de privacidad. Tose en su pañuelo antes de comenzar a hablar. Gauss. No sé cómo más describirlo. Un total desmoronamiento de las organizaciones del orden. Del control. Habíamos acabado de pelear en cuatro batallas brutales. Lutz, Rothno, Novo Grado y Sierdomont. Malditos signos. Mis hombres estaban agotados. Usted me entiende. Lo que habían visto. Lo que tuvieron que hacer. Y todo ese tiempo de retirada defendiendo la retaguardia. Corriendo. Todos los días escuchábamos de otro pueblo que caía. Otra carretera cerrada. Otra unidad derrotada. Se suponía que Kiev estaba segura. Tras la línea. Se suponía que era el centro de nuestra zona de seguridad. Bien defendida. Bien armada. En silencio. ¿Pero qué pasó tan pronto como llegamos? Mis órdenes eran descansar y organizarnos. Reparar mis vehículos. Reemplazar mis hombres perdidos o curar a los heridos. No, claro que no. ¿Por qué las cosas iban a ser como se suponían que eran? Nunca antes había sido así. La zona de seguridad había sido cambiada otra vez. Hacia Crimea. La gente del gobierno ya se había trasladado. Había huido. Hacia Sebastopol. La orden civil había colapsado. Kiev estaba siendo evacuada. Ese era el trabajo de los militares. O al menos lo que quedaba de nosotros. A nuestra compañía se le ordenó vigilar la ruta de escape por el puente de Patona. Había sido el primer puente del mundo construido con soldadura autógena. De principio a fin. Y muchos extranjeros solían comparar ese logro con el de la construcción de la torre Eiffel. La ciudad había planeado un programa de restauración. Un sueño para recuperar su antigua gloria. Pero al igual que todo lo demás en nuestro país. El sueño nunca se hizo realidad. Incluso antes de la crisis, el puente había sido un constante peligro. Una pesadilla para el tráfico. En aquel momento estaba abarrotado de gente evacuada. Se suponía que el puente estaría cerrando al tráfico. Pero ¿dónde estaban las barricadas que nos habían prometido? El concreto y el acero para impedir la entrada de los autos. Había carros en todas partes. Pequeños Lacks y viejos Six. Unos cuantos Mercedes. Y hasta un gigantesco camión gas. Justo en el centro del puente. Y estaba volcado de lado. Tratamos de moverlo pasando una cadena por el eje y remolcándolo con los tanques. Imposible. ¿Qué más podíamos hacer? Éramos un pelotón de asaltos, si me entiende. Tanques. No policía militar. No vimos a nadie de la policía militar, de hecho. Nos aseguraron que estarían allí, pero nunca vimos a ninguno de ellos y tampoco a ninguna de las unidades que vigilaban a los otros puentes. El hecho de llamar a las unidades era casi una broma. Eran solo masas de gente de uniforme. Muchos eran cocineros y mecánicos. Cualquiera que estuviese prestando, perdón, servicio militar fue puesto de pronto a cargo del control del tráfico. Ninguno de nosotros estaba listo para eso. No habíamos sido entrenados. No teníamos el equipo necesario siquiera. ¿Dónde estaba el equipo para el control de motines? ¿Los escudos, las armaduras, el cañón de agua? Nos habían ordenado procesar a todos los civiles evacuados. ¿Procesar? Quería decir revisar si habían sido infectados. ¿Pero dónde estaban los malditos perros? ¿Cómo íbamos a buscar a los infectados sin perros? ¿Qué íbamos a hacer, examinar visualmente a cada refugiado? Sí, claro. Y fue justamente eso lo que nos ordenaron hacer. ¿En serio pensaron que esa pobre gente desesperada y aterrorizada, con la muerte a sus espaldas y un sitio seguro, solo a unos metros de distancia, iban a formarse en una línea ordenada y desvestirse para que los examinaran cada centímetro de piel? ¿Acaso pensaron que los hombres se iban a quedar tranquilos mientras examinábamos a sus esposas, madres e hijas? ¿Pueden imaginárselo? Y tuvimos que intentarlo. ¿Qué otra alternativa teníamos? Teníamos que procesarlos si querían sobrevivir. Que ganábamos con evacuar a la gente. Si íbamos a dejar que se llevaran a los infectados con ellos. Fue un desastre. Algunos simplemente se rusaron. Otros trataron de escapar o saltaron al río. Comenzaron las peleas. A muchos de mis hombres los golpearon y los dejaron muy mal. Tres fueron apuñalados. A uno le disparó a un anciano asustado con una vieja y oxidada Tokarev. Seguramente ya estaba muerto cuando cayó el agua. Yo no estaba allí en medio, si me comprende. Yo estaba justo y junto al radio, tratando de pedir ayuda. La ayuda está en camino, me decían. No se rindan, no se desanimen. La ayuda está en camino. Al otro lado del Dnieper, Kif ardía. Unas columnas negras se elevaban desde el centro de la ciudad. Estábamos contra el viento y el olor era espantoso, madera y caucho y el hedor de la carne quemada. No sabíamos qué tan lejos estaban ellos. Quizás un kilómetro, quizás menos. En las colinas el fuego había consumido un monasterio. Una maldita tragedia. Con sus altos muros y su localización estratégica, podremos habernos acuartelado allí. Cualquier cadete de primer año podría haberlo convertido fácilmente en una fortaleza impenetrable. Almacenar comida para los sótanos, sellar las puertas como francotiradores. Entonces, podríamos haber defendido ese puente, pero... Maldita sea. Creí escuchar algo. Un sonido en la otra orilla. Ese sonido, ya sabe, cuando ellos están todos juntos, cuando se acercan. A pesar de los disparos, los insultos, las bocinas, los autos y los ripples de francotirador. Ya sabe, cuando escuchas ese sonido. Lo siento. No sé alarme por la sangre. Ese sonido me alejó de la radio. Mirase a la ciudad. Algo trajo mi atención. Algo que venía sobre los techos y se acercaba rápidamente. Los jets pasaron sobre nosotros rozando las copas de los árboles. Eran cuatro subcoy, 25 rucks. Información cerrada y lo suficientemente cerca para identificarlos a simple vista. ¿Qué diablos pensé? ¿Están tratando de cubrir el acceso del puente? ¿Quizan bombardear la zona tras nosotros? Había funcionado en Ropnoff. Al menos por algunos minutos. Los rucks giraron como confirmando su objetivo y luego bajaron y volaron directo hacia nosotros. Hijos de perra. Pensé que... Van a bombarder el puente. Se habían dado por vencidos con la evacuación e iban a matar a todo el mundo. ¡Fuera del puente! Comencé a gritar. ¡Salgan todos! El pánico se esparció entre la multitud. Podía verse como una ola. Como una descarga eléctrica. La gente comenzó a gritar, tratando de empujar hacia el frente. Hacia atrás, hacia cualquier lado. Saltaban al agua por docenas con esa pesada ropa y botas que no los dejaría nadar. Yo ayudé a cruzar a un par de personas. Y les dije que corrieran. Vi cuando soltaron las bombas. Y me tiré al suelo en el último momento. Esperando poder protegerme de la explosión. Entonces abrieron los paracaídas. Y me di cuenta de todo. En menos de un segundo se había... Me había levantado y corría como un conejo asustado. ¡Adentro! Grité. ¡Adentro! Salté dentro del tanque más cercano. Cerré la escotilla de un golpe y le ordené a la tripulación que revisaran los sellos. El tanque era un obsoleto T-72. No sabíamos si el sistema de presuristación seguía funcionando. No lo habíamos probado en años. Lo único que podíamos hacer era rezar y esperar. Apretados en aquel ataúd de acero. El artillero lloraba. El conductor estaba paralizado. El comandante, un joven sargento de apenas 20 años, estaba hecho un ovillo en el suelo. Apretando entre sus manos la pequeña cruz que colgaba de su cuello. Usé mi mano sobre su cabeza. Le aseguré que estaríamos bien y... Mantuve mis ojos cerrados. Y pegados al periscopio. Entre cerrados, mejor dicho. El RBX no comienza como un gas. Al principio es una lluvia. Pequeñas gotas aceitosas que se pegan a cualquier cosa que tocan. Entra por los poros, por los ojos, por los pulmones. Dependiendo de la dosis, su efecto puede ser instantáneo. Pude ver cómo los miembros de los evacuados comenzaban a temblar. Cómo sus brazos quedaban colgados e inertes a medida que la gente se abría camino a través del sistema nervioso central. Se brotaban los ojos. Cómo sus brazos trataban de hablar, de moverse, de respirar. Cómo sus brazos de un hombre que había muerto tratando de protegerla. Él cayó al suelo mientras ella se levantaba torpemente sobre las rodillas. Su cara se veía manchada y surcaba por negras venas. Creo que me vio, o al menos vio a nuestro tanque. Su boca se abrió y levantó las manos. Podía ver a los otros volviendo a la vida. Uno de cada diez o quince. Toda esa gente que había sido mordida y había tratado de ocultarlo. Entonces lo comprendí. Sí. Si habían aprendido algo en Sidomir. Y habían encontrado una mejor manera de usar su reserva de armas de la Guerra Fría. Cómo reconocer a los infectados de los que no lo están. Cómo evitar que los evacuados lleguen... Lleven a la infección tras las líneas seguras. Esa era una solución. Habían terminado de reanimarse por completo. Recuperando su equilibrio, cojeando lentamente a través del puente hacia nosotros. Llamé al artillero. Apenas fue capaz de responder. Le vi una patada en la espalda y le grité la orden de buscar su objetivo. Se tardó un par de segundos, pero enfocó su mira en la primera mujer y apretó el gatillo. Me tapé los oídos cuando el CUACS vomitó su carga. Los demás tanques siguieron nuestro ejemplo. Veinte minutos después, todo se había terminado. Ya sé que debía haber esperado órdenes, o al menos haber reportado a nuestro estado. Y los efectos de bombardeo. Pude ver que otros seis grupos de rugs cruzando los cielos. Cinco dirigiéndose hacia los otros puentes y el último hacia el centro de la ciudad. Vi la orden de retirada. De dirigirse al suro... Suro... Suroccidente y simplemente seguir avanzando. Había muchos muertos rodeándonos. Los que habían logrado cruzar el puente antes de que nos gasearan a todos. Estallaban cuando pasábamos sobre ellos con los tanques. ¿Alguna vez estuvo en el gran museo patriótico de la guerra? Era uno de los edificios más impresionantes de Kiev. El patio estaba lleno de máquinas, tanques, cañones de todas clases y tamaños, desde la revolución de nuestros días hasta la actualidad. Había dos tanques. Uno frente al otro en la entrada del museo. Estaban decorados con dibujos coloridos y permitían que los niños se subieran y jugaran en su interior. Había una cruz de hierro, de un metro de altura, hecha con centenares de verdaderas cruces de hierro arrancadas de los... hitlerianos muertos. Había un mural de toda una pared representando una gran batalla. Nuestros soldados aparecieron todos conectados, como una sola ola de fuerza y valor que aplazó a los alemanes y los expulsó de nuestra tierra. Tantos símbolos de la defensa en nuestra patria. Y ninguno más espectacular que la estatua de Rodina Matt, la madre patria. Es la estructura más alta de la ciudad. Una obra maestra de más de 70 metros de concreto y acero inoxidable. Fue lo último que pide Kiev. Su escudo y su espada levantados en un señal de triunfo. Y sus ojos fríos y brillantes, mirándonos fijamente mientras subíamos. Parque forestal de la provincia de Sands Lakes, Manitoba, Canadá. Jessica Hendricks señala hacia la inmensa extensión de la llanura subártica. La belleza natural fue reemplazada por escombros, vehículos abandonados, basuras y cadáveres humanos parcialmente congelados en el hielo y la nieve gris. Es originaria de Waukesha, Wisconsin y nacionalizada en Canadá. Ella forma parte del proyecto de recuperación silvestre de la región, junto con otros cientos de voluntarios. Ella ha regresado aquí cada verano desde el cese oficial de las hostilidades. Aunque el PRS asegura haber realizado grandes avances, nadie espera que las cosas terminen pronto. Por petición personal, su voz será censurada. Yo no los culpo, al gobierno, la gente que se supone que debía protegernos. Desde un punto de vista objetivo, supongo que puedo entenderlos. No podían permitir que todo el mundo siguiera al ejército hasta el otro lado de las montañas rocosas. ¿Cómo iban a alimentarlos a todos? ¿Cómo iban a examinarnos? ¿Y cómo iban a detener a la horda de muertos vivientes que íbamos a llegar siguiéndonos? Entiendo por qué trataron de desviar la mayor cantidad posible de refugiados hacia el norte. ¿Qué otra cosa podían hacer? ¿Detenernos en las rocosas con tropas armadas? ¿O gasearnos como los ucranianos? Al menos en el norte tendríamos alguna oportunidad. Una vez que la temperatura bajara y los muertos se congelaran, algunos podríamos sobrevivir. Eso era lo que estaban haciendo en todo el resto del mundo. La gente huía hacia el norte, tratando de sobrevivir hasta que llegara el invierno. No, no los culpo por tratar de liberarse de nosotros. Eso se los perdono. Pero la manera tan irresponsable en que lo hicieron, la falta de información vital que había ayudado a tanta gente a sobrevivir, eso no se los puedo perdonar. Estábamos en agosto, dos semanas después de Dunkerse y tan solo tres días desde que el gobierno se retiró hacia la costa oeste. No habíamos tenido muchos casos en nuestro barrio. Solo había visto uno, un grupo de seis personas alimentándose de un vagabundo. Los policías los habían eliminado rápido. Todo ocurrió a tres manzanas de nuestra casa y fue cuando mi padre decidió que teníamos que irnos. Estábamos en la sala. Mi padre estaba aprendiendo cómo cargar su nuevo rifle y mamá estaba clavando unas tablas en las ventanas. No había ningún canal que no estuviese pasando noticias de los zombies. Ya fueran imágenes en vivo o grabaciones de los Junkers. Mirándolo bien todavía no puedo creer la falta de profesionalismo de los medios. Tantas especulaciones, tan pocos hechos concretos, todas esas voces grabadas de un ejército de expertos que se contradecían entre ellos, cada uno tratando de sonar más impresionante y profundo que el anterior. Era tan confuso que nadie parecía saber qué hacer en realidad. La única cosa en la que todos parecían estar de acuerdo era en que todos los ciudadanos debían ir al norte. Ya que los muertos vivientes se congelaban por completo. El frío extremo era nuestra única posibilidad. Eso era lo único que nos decían. No había instrucciones de hacia dónde debíamos ir en el norte. ¿Qué había que llevar? ¿Cómo sobrevivir? Solo esa maldita frase en la boca de todos los reporteros o pasando una y otra vez en una línea en la parte inferior de la televisión. Vayan al norte. Vayan al norte. Eso es, dijo papá. Vamos a salir de aquí esta misma noche y nos vamos al norte. Trató de parecer muy decidido dándole una palmadita a su rifle. Él nunca había tocado un arma en su vida. Él era un caballero en todo el sentido de la palabra. Era un hombre muy gentil, bajito, calvo, con una cara ancha que se ponía roja cada vez que se reía. Era el rey de los chistes malos y las frases pasadas de moda. Siempre tenía algo que decirme. Un halago o una sonrisa. O un aumento en mi mesada del cual mamá no debía enterarse. Era el policía bueno de la familia. Y le dejaba todas las decisiones importantes a mamá. Ella trató de discutir con él. De hacerlo razonar. Vivíamos justo donde empezaban las nevadas. Teníamos todo lo que necesitábamos. ¿Por qué íbamos a arriesgarnos en un lugar desconocido cuando podíamos almacenar unas provisiones, fortificar la casa y esperar las primeras nieves? Papá no le hizo caso. Podríamos morir antes del otoño. Podríamos morir en una semana, le dijo. Se había dejado llevar por el gran pánico. Nos dijo que todo sería como una gran salida a acampar. Comeríamos hamburguesas de alce y postres ceballas. Me prometió que me enseñaría a pescar y me preguntó qué nombre iba a ponerle al conejito que atraparíamos como mascota. Él había vivido en Wakesha toda su vida. Nunca había ido a acampar. Jessica me muestra algo entre el hielo. Una colección de DVDs en pedazos. Esto fue lo que la gente trajo consigo. Secadores de pelos, gamecubes, docenas de computadoras portátiles. No creo que hayan sido tan estúpidos como para pensar que podrían servirles de algo, quizás algunos. Yo creo que la mayoría tenía miedo de perderlos. Que regresarían a sus casas después de seis meses y las encontrarían vacías. Nosotros pensamos que estábamos empacando con sensatez. Ropas abrigadas, utensilios de cocina, cosas del botiquín de primeros auxilios. Y toda la comida enlatada que pudimos llevar. Parecía comida suficiente para dos años. Nos acabamos de habitar solo en el viaje de ida. Pero es... Eso no me preocupaba. Era como una gran aventura el viaje al norte. Todas esas historias que se escuchaban sobre los caminos bloqueados y la violencia a nosotros no nos tocó. Nosotros fuimos de los primeros. Los únicos que iban delante de nosotros eran los canadienses y casi todos iban ya muy lejos. Sin embargo había mucho tráfico en las carreteras. Más autos de los que yo había visto nunca. Pero se movían rápido. Y solo había aglomeraciones en lugares como los pueblos pequeños y los parques. ¿Los parques? Parques, zonas de acampamento, cualquier lugar donde la gente pudiera pensar que ya habían ido de lo suficientemente lejos. Papá se burlaba de esas personas llamándolas descuidadas e irracionales. Decía que todavía estaba muy cerca de las áreas pobladas y que la única manera de sobrevivir era irse lo más al norte que se pudiera. Mamá le decía que no era culpa de ellos. Ya que a la mayoría simplemente se les había acabado la gasolina. Pero, ¿y quién tuvo la culpa? Preguntaba papá. Nosotros llevábamos un montón de tanques de gasolina repletos en el techo de la furgoneta. Papá había estado recogiéndola desde los primeros días del pánico. Nos cruzábamos con montones de autos atascados junto a las estaciones de combustible y casi todas tenían unos enormes letreros afuera que decían No hay más gasolina. Papá aceleraba mucho, mucho y demasiado cuando pasábamos a su lado. Aceleraba, bueno, con un montón de cosas diferentes. Los autos varados que necesitaban gasolina o baterías o que pedían aventón. Había muchos de esos y a veces caminaban en largas filas a un lado de la carretera con el aspecto que uno se imagina en los refugiados de guerra. De vez en cuando, cuando un auto se detenía para llevar a uno de ellos o dos y de repente todos se lanzaban sobre él, es cuando nos dimos cuenta que papá tenía razón. —¿Ya ven en lo que se metieron esos dos? —decía papá. —Pero sí recogimos a una mujer. Iba caminando sola y tiraba de una de esas maletas con ruedas. Se veía inofensiva, abandonada bajo la lluvia. Quizá por eso fue que mamá hizo que papá la recogiera. Se llamaba Patty y era de Winning Pearl. No nos dijo por qué estaba ella sola allá afuera y no se lo preguntamos tampoco. Estaba muy agradecida y trató de pagarle a mis padres con todo el dinero que tenía. Mamá no lo recibió y le prometió que la llevaríamos hasta donde llegáramos nosotros. Comenzó a llorar agradeciéndonos. Me sentí orgullosa de mis padres por haber hecho lo correcto, pero entonces estornudó y se limpió la nariz con un pañuelo. Había tenido la mano izquierda metida en el bolsillo desde que la recogimos. Vimos que la tenía envuelta en una venda y que tenía una mancha oscura que parecía sangre. Se dio cuenta de que la vimos y se puso nerviosa. Nos dijo que no nos preocupáramos, que se había cortado por accidente. Papá miró a mamá y los dos se quedaron en silencio. No me miraron ni me dijeron nada más. Esa noche me desperté al escuchar la puerta cerrándose. No pensé en nada raro. Siempre estábamos haciendo paradas para ir al baño. Ellos me despertaron por si acaso tenía que ir, pero esa vez no me di cuenta sino hasta que la furgoneta había arrancado otra vez. Busqué a Patty, pero no estaba. Les pregunté a mis padres qué había pasado y me dijeron que ella había querido bajarse. Miré hacia atrás y me pareció que podía verla. Una pequeña mancha que se hacía cada vez más pequeña. Creo que estaba corriendo, pero estaba tan cansada y confundida que no lo supe con seguridad. Quizá no querías saberlo. Hubo muchas cosas que no quise ver durante el viaje al norte. ¿Como qué cosas? Como los otros refugiados. Los que no correrían. No eran muchos. Recuerdo que nosotros salimos casi los de primeros. No nos encontrábamos con más de media docena por vez. Caminando en mitad de la carretera, levantando las manos cuando nos acercábamos. Papá viraba para evitarlos y mamá me decía que me ocultara. Aunque los vi muy de cerca, siempre tenía mi rostro contra el asiento y los ojos bien cerrados. No quería verlos. Me ponía a pensar en hamburguesas de alce y vallas silvestres. Era como ir a la tierra prometida. Sabía que cuando llegáramos al norte todo iba a estar bien. Y por algún tiempo así fue. Nos instalamos en un campamento a las orillas de un lago. No había mucha gente cerca, pero la suficiente para que nos sintiéramos seguros. Ya sabe. Por si acaso aparecía algún muerto. Todos eran muy amigables. Con esa enorme sensación colectiva de alivio. Al principio parecía una fiesta. Hacíamos estos enormes asados todas las noches. Y toda la gente colaboraba con lo que cazaba o pescaba. Sobre todo con lo que pescaban. Algunos lanzaban dinamita al lago. Y después de estar... Exorban... Bueno, exorbitantos y excitados por una enorme explosión. Un montón de peces salían flotando a la superficie. Nunca voy a olvidar esos sonidos. Las explosiones. Las sierras con las que cortaban los árboles. Y la música de los estéreos de los autos y los instrumentos que la gente había llevado. Cantábamos alrededor de las fogatas todas las noches. Unas hogueras enormes de troncos atipilados unos sobre otros. Eso era cuando todavía teníamos árboles. Antes de que llegara la segunda y la tercera oleada de refugiados. Entonces la gente comenzó a quemar solo hojas y ramas. Y al final, cualquier cosa que pudiera encenderse. El olor a plástico y caucho quemado empeoró mucho. Y se te metía en la boca y en el pelo. Para ese entonces los peces habían acabado. Y tampoco había nada para cazar. Pero nadie parecía preocupado. Todo el mundo contaba con que el invierno congelaría a los muertos. Pero cuando los muertos se congelaran, ¿cómo iban todos a sobrevivir el invierno? Buena pregunta. Creo que nadie había pensado en eso con anticipación. Quizá pensaban que los... Bueno, las autoridades irían a rescatarnos. O que podrían empacar y regresar a casa. Estoy segura de que la mayoría de la gente no pensaba más de uno o dos días delante. Y solo agradecían el estar vivos y creían que las cosas se resolverían solas. Regresamos a casa cuando menos te lo esperes, decían. Todo habría terminado para Navidad. Ella llama mi atención hacia un objeto enterrado bajo el hielo. Una bolsa de dormir de Bob Esponja. Es pequeña y tiene una gran mancha café. ¿Para qué creen que sirve esto? ¿Quizá para un dormitorio bien caliente durante una pillamada? Está bien. A lo mejor no pudieron conseguir una bolsa de dormir, ¿verdad? Los artículos deportivos siempre eran los primeros agotados o saqueados. Pero puede creerle ignorante que eran muchas de estas personas. Muchos de ellos venían de los estados más calientes. Algunos incluso desde el sur de México. Uno veía a gente que se metía en la... Buesa de dormir con las botas puestas. Sin saber que eso le cortaba la circulación. Uno los veía bebiendo para calentarse. Y no se daban cuenta de que en realidad estaban aumentando la pérdida de calor corporal. Usaban unos abrigos grandes y pesados. Y solo se ponían una camiseta debajo. Luego, hacían algún esfuerzo. Sentían calor y se quitaban el abrigo. Sus cuerpos sudaban por montones. Y todo ese algodón mantenía la humedad en el contacto con la piel. Cuando sopaba la brisa, mucha gente se enfermó ese primer septiembre. Influenza y otros resfriados. Y nos contagiaron a los demás. Al principio todos eran amigos. Nos ayudábamos, cambiábamos, comprábamos lo que se necesitaba a las demás familias. El dinero aún tenía algo de valor. Todos creían que los bancos volverían a abrir muy pronto. Cada vez que papá y mamá salían a buscar comida, me dejaban con algunos vecinos. Yo tenía un pequeño radio de campamento de esos que tienen una manivela para recargar la batería. Así que podíamos escuchar las noticias todas las noches. Todo lo que había eran historias de la retirada. Sobre el ejército dejando a la gente abandonada, las escuchábamos mirando nuestro mapa de carreteras en los Estados Unidos. Señalando las ciudades y pueblos de donde salían los reportajes. Yo me sentaba en las piernas de papá. ¿Ya ves? Decía él. No salieron de allí a tiempo. No fueron inteligentes como nosotros. Trataba de fingir una sonrisa por algún tiempo. Por algún tiempo, creí que él tenía razón. Pero después del primer mes, cuando la comida empezó a agotarse y los días se hicieron más fríos y oscuros, la gente comenzó a cambiar. Ya no había más fogatas, ni más asados, ni canciones. El campamento se volvió un desorden. Y ya nadie recogía su basura. Un par de veces me paré en excrementos humanos. Ya ni siquiera se tomaban la molestia de enterrarlos. No me volvieron a dejar con los vecinos. Mis padres no confiaban en nadie. Las cosas se pusieron peligrosas y uno veía muchas peleas. Vi a dos mujeres peleándose por un abrigo de piel y terminaron rasgándolo por la mitad. Un tipo sorprendió a otro tratando de robarle algo de su auto. Y le rompió la cabeza con una llave de tuercas. Casi todo eso pasaba por la noche. Con gritos y golpes. De vez en cuando se escuchaba un disparo y luego a alguien llorando. Una vez escuchamos a alguien moviéndose afuera de la tienda improvisada que habíamos extendido sobre la furgoneta. Mamá me dijo que me escondiera y me tapara los oídos. Papá salió. Escuchó los gritos a través de sus manos. El arma de papá se disparó. Alguien gritó. Papá volvió a entrar y estaba pálido. Nunca le preguntó a qué había sucedido. Las únicas veces en las que la gente se reunía era cuando aparecía uno de los muertos. Eran los que habían seguido a la tercera olea de refugiados. E iban solos o en pequeños grupos. Aparecían cada dos o tres días. Alguien sonaba la alarma y todo el mundo se reunía para acabar con ellos. Y luego tan pronto como terminaban volvíamos a pelear entre nosotros. Cuando hizo tanto frío que el lago se congeló y los muertos dejaron de aparecer. Muchas personas creyeron que era lo suficientemente seguro como para caminar de vuelta a casa. ¿Caminar? ¿Por qué no conducían? Ya no había gasolina. La habíamos usado toda para cocinar o para mantener encendidos los calentadores de los autos. Todos los días partían estos grupos de esqueletos, harapientos y casi muertos de hambre. Cargados con toda esa basura inútil que habían llevado y con una mirada desesperada. ¿A dónde creen que va? Dense a papá. ¿Acaso no ven que el sur todavía no hace tanto frío? ¿No ven que ellos todavía los están esperando allá abajo? Él estaba convencido de que si esperábamos el tiempo suficiente, las cosas mejorarían tarde o temprano. Eso fue en octubre. Cuando todavía nos veíamos como seres humanos. Llegamos hasta una pila de huesos demasiado cortos como para contarlos. Están metidos en un pequeño agujero casi cubiertos por el hielo. Yo era un poco gorda cuando era niña. Nunca hacía deporte. Vivía comiendo chatarra y paquetes de frituras. No había adelgazado mucho cuando llegamos en agosto. Pero en noviembre, te aparecía un esqueleto. Mamá y papá no se veían mejor. La panza de papá había desaparecido. A mamá se le veía los huesos de las rejillas. Me refiero de sus mejillas. Peleaban mucho por cualquier cosa. Eso me asustaba más que nada. En casa nunca antes se habían gritado. Los dos eran profesores. Unos progresistas, por así decirlo. Quizá teníamos una cena callada y tensa de vez en cuando, pero nunca así. Se atascaban entre ellos cada vez que podían. Una vez, el Día de Acción de Gracias, no fui capaz de salir de mi bolsa de dormir. Tenía el abdomen hinchado. Y te hagas en mi boca y nariz. Había un olor que salía de la camioneta de los vecinos. Estaban cocinando algo. Carne olía delicioso. Mamá y papá estaban discutiendo afuera. Mamá decía que esa era la única salida. Yo no sabía qué quería decir con esa. Ella dijo que eso no era tan malo. Porque habían sido los vecinos, no nosotros. Los que lo habían hecho. Papá dijo que no íbamos a rebajarnos a ese nivel. Y que mamá debería sentirse avergonzada. Papá se enojó mucho con mamá. Y le gritó que estábamos allí por su... Por su culpa. Y que yo me estaba muriendo. Mamá le dijo a un hombre de verdad... Perdón. Es un poco tedioso tratar de recordar todo esto. En un momento. Mamá le dijo que un hombre de verdad sí sabría que... Qué hacer. Le dijo que era un cobarde y que seguramente quería que nos muriésemos para poder vivir como el marica que era. Papá le dijo que cerrara la puta boca. Papá nunca decía groserías. Escuché algo o un golpe allá afuera. Mamá entró sosteniendo una bola de nieve contra su ojo derecho. Papá entró después. Y no dijo nada. Tenía una expresión en el rostro que nunca antes había visto. Como si fuera una persona diferente. Cogió mi radio de campamento. Que muchas personas habían querido comprarnos o robarnos. Y se dirigió hacia la camioneta de... De al lado. Regresó diez minutos después en la radio. Pero con una enorme cubeta de sopa caliente y... Deliciosa. Estaba tan buena. Mamá me dijo que no me la comiera muy rápido. Me la dio en pequeñas cucharaditas. Perecía tranquila. Aunque lloraba un poco. Papá todavía tenía esa mirada. La misma que yo tuve después unos meses más tarde cuando mamá y papá se enfermaron. Y yo tuve que conseguir comida. Me arrodilló para examinar la pila de huesos. Todos fueron rotos y les extrajeron la médula. El invierno nos golpeó en serio en diciembre. La nieve llegaba por encima de nuestras cabezas. Literalmente. Montañas de nieve gruesa y gris por toda la contaminación. El campamento quedó en silencio. No más peleas. No más disparos. Pero al llegar la navidad hubo mucha más comida. Ella levanta lo que parece ser un pequeño fémur. Es obvio que fue raspado con un cuchillo. Dicen que once millones de personas murieron ese invierno. Y eso fue solamente Norteamérica. No tienen en cuenta otros lugares. Groenlandia, Islandia, Escandinavia. No quiero ni pensar lo que pudo haber pasado en Siberia. Con todos esos refugiados del sur de China. La gente de Japón que nunca habían salido de sus ciudades. Y toda esa pobre gente de la India. Ese fue el primer invierno gris. Cuando toda la basura que había en el aire comenzó a cambiar el clima. Dicen que parte de toda esa basura no sé cuánta eran cenizas de restos humanos. Jessica clavó una bandera al lado del agujero. Se tardó mucho pero al final volvió a salir el sol. Comenzó a hacer calor otra vez y la nieve empezó a derretirse. Para mediados de julio al fin llegó la primavera. Y los muertos vivientes regresaron. Uno de los miembros del equipo nos llama. Hay un zombi medio enterrado congelado de la cintura para abajo entre el hielo. La cabeza, los brazos y el torso están muy vivos. Sacudiendo y gimiendo. Y tratando de agarrarnos. ¿Por qué siguen vivos después de congelarse? Todas las células del cuerpo contienen agua ¿no? Y cuando el agua se congela se expande y rompe las membranas celulares. Es por eso que no podemos congelar a la gente en animación suspendida. ¿Pero por qué si funciona con los muertos vivientes? El zombi intenta lanzarse con fuerza hacia nosotros. La parte inferior de su torso comienza a desprenderse. Jessica levanta su arma. Una enorme barra de hierro. Y sin ninguna expresión en el rostro. Reviente el cráneo de la criatura. Palacio de Udapur. Lago Pichola. Rajasthan, India. Cubriendo completamente la isla Yagniwas. Que le sirve de base esta estructura idílica y casi real. Fue alguna vez la residencia del Mahara. Luego un hotel de lujo. Y luego un hogar para cientos de refugiados. Hasta que una epidemia de cólera los mató a todos. Bajo la dirección de Sardar Khan, director del proyecto, el hotel, el lago y la ciudad que los rodea están volviendo finalmente a la vida. Durante la entrevista, el señor Khan no parece el ingeniero civil bien educado y endurecido por el combate que es. Sino más bien el joven y asustado oficial que estuvo varado en un camino montañoso durante el gran pánico. Recuerdo a los monos. Cientos de ellos. Brincando y trepándose a los vehículos y hasta en las cabezas de las personas. Los había visto desde Chandigar. Saltando entre los techos y los balcones porque los muertos vivientes llegaban a las calles. Los recuerdo corriendo, chillando. Trepando los postes telefónicos para escapar de los brazos de los zombies. Algunos ni siquiera esperaron a ser atacados, ellos lo sabían. Y nos habían seguido hasta allí. Hasta aquel estrecho y retorcido paso de cabras en los Himalayas. Decían que era una carretera, pero incluso en tiempos de paz había sido una trampa mortal. Miles de refugiados trataban de pasar por allí. Trepándose sobre los vehículos atascados o abandonados. La gente todavía seguía luchando por llevar maletas. Cajas. Un hombre se negaba a desprenderse del monitor de su computadora de escritorio. Un mono aterrizó sobre su cabeza tratando de usarla como apoyo para otro salto. Pero el hombre estaba muy cerca del borde. Y los dos cayeron rodando montaña abajo. Parecía que cada segundo alguien tropezaba y caía. Había demasiadas personas. El camino ni siquiera tenía rieles de seguridad en los costados. Vi un autobús completo irse al fondo. No sé cómo, pero... Pero... No sé ni siquiera cómo se estaba moviendo. Los pasajeros trataron de salir por las ventanas. Porque las puertas estaban atascadas por la multitud de afuera. Una mujer tenía la mirada de... Perdón. La mitad de su cuerpo fuera cuando el autobús cayó rodando. Sostenía algo entre los brazos. Abrazado con fuerza. Todo el tiempo trató de convencerme... Trato... Trato... De que no se... Movía ni lloraba. Que era solo un bulto de ropa. Nadie trató de ayudarla. Ni siquiera la miraron. Solo seguían avanzando a su lado. Algunas veces cuando sueño con ese momento... No puedo diferenciar a la gente de los monos. Yo ni siquiera debía estar allí. Yo no era un ingeniero de combate. Yo trabajaba con la CCF. Mi trabajo era construir carreteras. No hacerlas estallar. Había ido a echar un vistazo a la zona de reunión de Shimla. Tratando de encontrar a los miembros sobrevivientes de mi unidad. Cuando un ingeniero, el sargento Mocktenher, me agarró del brazo y dijo, Tú, soldado, ¿sabes conducir? Creo que tartamudeé algo que se me entendió como un sí. Y de repente me encontré en el asiento del conductor de un jeep. Mientras él se sentaba a mi lado, llevando algún tipo de aparato de radio sobre sus piernas. ¡Vamos, al paso! ¡Vamos, vamos, vamos! Arranqué a toda velocidad por la carretera, resbalando y dando saltos, mientras trataba de explicarle que yo solo había conducido aspiradoras de asfalto. Y que ni siquiera estaba bien entrenado para eso. Mockerge no me hizo caso. Estaba demasiado ocupado, gustando todas las cosas en el dispositivo que llevaba en sus rodillas. Las cargas ya están puestas, me explicó. Lo único que tenemos que hacer es esperar la orden. ¿Qué cargas? Le pregunté qué orden. Volar el paso, imbécil, me gritó. Señalando el dispositivo en que en ese momento reconocí como un detonador. ¿Cómo más crees que vamos a detenerlos? Yo sabía, a grandes rasgos, que nuestras retiradas hacia los Himalayas tenía algo que ver con cierto plan maestro y que parte de ese plan incluía el cerrar todas las vías de acceso a los muertos vivientes. Sin embargo, nunca pensé que yo tomaría parte de su ejecución. Para mantener las cosas decentes, no voy a repetirle lo que le dije a Mockerge, ni a su vulgar exclamación al llegar al paso y ver que todavía estaba repleto de refugiados. Se suponía que tenía que estar vacío, gritó. No lleno de refugiados. Vimos un soldado de los fusileros de Rashtriya, la división que debía haber cerrado el acceso del paso, que pasó corriendo al lado de nuestro jeep. Mockerge salió de un salto y agarró al hombre. ¿Qué diablos es esto? le preguntó. Era un tipo grande, duro y feroz. Se suponía que iban a despejar el camino. El otro tipo estaba igual de enojado e igual de asustado. Si usted es capaz de dispararle a su abuela, hágalo. Mockerge empujó al sargento para apartarlo y siguió su camino. Mockerge activó su radio y reportó que el camino todavía estaba siendo transitado. Una voz le respondió, la más aguda y desesperada de un oficial joven, gritando que sus órdenes eran hacer volar ese camino sin importar cuánta gente hubiese en él. Mockerge respondió enojado que debían esperar que estuviera despejado. Si hacíamos volar el camino, no solo mataríamos instantáneamente a docenas de personas, sino que también dejaríamos a miles más atrapadas del otro lado. La voz contestó en aquel camino, bueno, en esa misma frecuencia que ese camino nunca se iba a despejar, y que justo detrás de esa gente venía una gigantesca horda de solo Dios sabe cuántos millones de zombies. Mockerge le dijo que lo detonaría cuando llegaran los zombies, ni un segundo antes. Él no iba a convertirse en un asesino, y no le importaba lo que un infeliz teniente... Pero entonces Mockerge se detuvo a mitad de la frase, y miró algo por encima de mi cabeza. Me di la vuelta y me encontré mirando de frente al general Rakshing. No sé de dónde salió o por qué estaba allí. Hasta allá de hoy nadie me cree, no porque él estuviese allí. Lo que no me creen es que yo estuviese allí junto con él. Estaba a solo unos centímetros del tigre de Delhi. He escuchado a la gente que suele ver a las personas que respetan como si fueran más altas de lo que en realidad son. En mi mente, lo recuerdo como un verdadero gigante. Aún a pesar de su uniforme rasgado, su turbante ensangrentado, el parche en su ojo derecho y el vendaje en su nariz, uno de sus hombres lo había golpeado en la cara para obligarlo a subir en el último helicóptero que salió del parque de Gandhi. El gran general Rakshing. Caballeros, dijo él. Nos llamó caballeros, y nos explicó con mucho cuidado que el camino debía ser destruido inmediatamente. La fuerza aérea o lo que quedaba de ella tenían sus propios órdenes concernientes al bloqueo de todos los pasos a través de las montañas. En ese mismo momento, un borbadero Shamshir se encontraba estacionado sobre nuestras cabezas. Si por alguna razón no podíamos o no queríamos completar nuestra misión, el piloto tenía órdenes de dejar caer la furia de Shiva. Y eso sobre nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Preguntó Rakshing. Quizá pensó que yo era demasiado joven como para entenderlo, o quizá adivinó de alguna manera que yo era musulmán, pero incluso aunque no hubiese sabido nada sobre el dios hindú de la destrucción, todos los uniformados habíamos escuchado los rumores sobre el nombre código secreto, con el que se referían a las armas termonucleares. ¿Y eso no habría destruido también el paso? Sí, pero también destruiría la mitad de la montaña. En lugar de una estrecha garganta cerrada y bordeada por enormes paredes de piedra, no quedaría nada más que una rampa inclinada de escombros. La idea de destruir esos caminos era crear una barrera inaccesible para los muertos vivientes. Pero un ignorante general de la fuerza aérea con una erección nuclear iba a abrir un enorme boquete de entrada hacia la zona segura. Mucerge tragó saliva no muy seguro de lo que iba a hacer hasta que el tigre extendió su mano, pidiéndole el detonador. Tan heroico como siempre. Estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de un asesinato en masa. El sargento se lo entregó a punto de llorar. El general Rang Shing se lo agradeció. No se lo agradeció a los dos. Susurró una oración y presionó los dos botones el mismo tiempo con sus pulgares. Nada pasó. Lo intentó de nuevo y nada. Revisó la batería, todas las conexiones e intentó por tercera vez. Y nada. El problema no estaba en el detonador. Algo había quedado mal puesto en las cargas que habían sido enterradas medio kilómetro camino abajo, justo en medio de la ola de refugiados. Es el fin, pensé. Todos vamos a morir. Solo podía pensar en cómo salir de allí lo suficientemente lejos y rápido como para evitar el impacto nuclear. Aún me siento culpable por haber pensado en eso, preocupándome solo por mí en un momento como ese. Gracias a Dios que el general Rang Shing, él reaccionó, justo como uno esperaría en una leyenda viviente. Nos ordenó que saliéramos de allí, que nos salváramos y corriéramos hacia Shimla, y luego salió corriendo hacia la multitud. Mukherjee y yo nos miramos, y me alegró de decir que ninguno de los dos vaciló. Salimos corriendo tras él. Nosotros también queríamos ser héroes, protegiendo a nuestro general y cubriéndolo de la multitud. ¡Qué idiotas! Nos volvimos... Bueno, no volvimos a verlo después de que la masa nos envolvió y nos arrastró como un río enloquecido. Me empujaban y me tiraban hacia todas las direcciones. Ni siquiera me di cuenta cuando me golpearon en un ojo. Yo gritaba que necesitaba pasar, que estaba en una misión para el ejército. Nadie me escuchó. Disparé algunos tiros al aire. No se dieron cuenta ni siquiera. Por un momento se me ocurrió dispararla en la multitud. Estaban tan desesperados como ellos. Vi a Mukherjee en el rabillo del ojo, tropezando y cayendo al vacío con otro hombre mientras luchaban por un rifle. Traté de decírselo al general Rang Shing, pero no pude encontrarlo. Grité su nombre, traté de verlo sobre las demás cabezas, me trepé al techo de un microbus tratando de ubicarme, una corriente de viento trajo el hedor a los gemidos desde el valle de los muertos vivientes. Y frente a mí, más o menos a medio kilómetro, la multitud comenzó a correr, traté de enfocar, encerré mis ojos, y bueno, los muertos se acercaban, lentos y constantes, y tan numerosos como los refugiados que deporaban. El microbus se secundió y caí. Me encontré flotando sobre un mar de cuerpos humanos y luego me hundí bajo ellos. Montones de zapatos y pies descalzos pisotearon mi carne. Sentí que mis costillas se quebraban, tosí y me supo a sangre. Rodrí debajo del microbus. Me dolía todo el cuerpo, me quemaba, no podía hablar, apenas podía ver, escuché otra vez el sonido de los zombies que se aproximaban. Calculé que no debían estar a más de 200 metros, juré que no moriría como los demás. Como todas esas víctimas destrozadas a mordiscos, como esa vaca que vi desangrándose en la orilla del río Shatlú, en Rupagna. Traté de sacar mi arma, pero mi mano no respondía. Lloré y grité. Siempre imaginé que rezaría en un momento así, pero estaba tan asustado y tan furioso que comencé a golpear mi cabeza contra la parte inferior del vehículo. Pensaba que si lo hacía con fuerza, podía reventarme la cabeza. De pronto se escuchó un rugido ensordecedor a la tierra. Debajo de ella se sacudió contra mi espalda. Una ola de gritos y gemidos mezclados con una marea de polvo a presión. Mi cara se estrelló contra la maquinaria que tenía sobre mí, dejándome inconsciente. La primera cosa que recuerdo haber escuchado cuando desperté fue un sonido constante y muy leve. Al principio pensé que era agua. Sonaba como una gotera. Ya sabe, tap, 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 algo así. Los golpecitos se hicieron más claros y de pronto fui consciente de otros dos sonidos. La estática de mi radio. No he podido saber cómo seguía funcionando. Y el comido, los gemidos, mejor dicho, omnipresentes de los muertos vivientes. Me arrastré desde la parte inferior del microbus. Al menos mis piernas todavía podían sostenerme de pie. Noté que estaba solo. No vi ni a los refugiados ni al general Rang Shing. Estaba parado entre un montón de objetos personales abandonados en medio del camino desierto. Una ennegrecida pared montañosa se alzaba frente a mí y un precipicio caía a solo unos pasos de donde yo estaba. Más allá, al otro lado, se veía el otro extremo del camino dinamitado. De allí era de donde venían los gemidos. Los muertos vivientes seguían avanzando hacia mí con los ojos desorbitados y los brazos extendidos caían por decenas sobre el borde del abismo recién abierto. Ese era el golpeteo que escuché antes. Sus cuerpos estrellándose contra las rocas del valle, cientos de metros debajo. De allí era de donde venían los gemidos. Los muertos vivientes seguían avanzando hacia mí con los ojos desorbitados y los brazos extendidos caían por decenas sobre el borde del abismo recién abierto. Ese era el golpeteo que escuché antes. Sus cuerpos estrellándose contra las rocas del valle, cientos de metros abajo. El tigre había activado las cargas de demolición. Supongo que debió llegar a ellas al mismo tiempo que los muertos vivientes. Solo espero que haya alcanzado a morderlo primero y que se sienta complacido con la estatua que ahora se levanta allí. Junto a una carretera de cuatro carriles que cruza la montaña. En ese momento, yo no estaba pensando en su sacrificio. Ni siquiera estaba seguro de que todo estuviese sucediendo de verdad. Me quedé mirando en silencio aquella catarata de muertos vivientes y escuchando en el radio los reportes de las otras unidades. Vicar Sinajant Seguro Vilasburg Seguro Jawala Muschki Seguro Todos los pasos han quedado asegurados. Cambio y fuera. ¿Estoy soñando? Pensé. ¿Estoy loco? El único mono que quedaba no me ayudó a pensar lo contrario. Estaba sentado sobre el microbus mirando como los muertos se precipitaban hacia su fin. Su cara se veía tan tranquila. Casi inteligente. Como si comprendiera toda la situación. Por un momento creí que iba a mirarme y diría A partir de aquí comenzaremos a ganar la guerra. Al fin logramos detenerlos. Estamos a salvo. Pero en vez de eso agarró su pequeño pene y se orinó en mi cara. Frente local de Estados Unidos Chaos Nuevo México Arthur Sinclair Es la viva imagen de uno de esos patriarcas del viejo mundo. Alto. Delgado. Con una cabeza canosa de pelo corto y un afectado acento de hardboard. Parece hablarle al espacio. Sin hacer contacto visual conmigo y casi sin dejar espacio para hacerle preguntas durante la guerra. El señor Sinclair fue el director de la recién formada agencia gubernamental DEST-RE El departamento para el uso estratégico de recursos. No sé a quién se le ocurrió el nombre de DEST-RE O si fue consciente de lo mucho que se parecía a la palabra DEST-RE Pero yo no podría haberle puesto un nombre más apropiado. El establecimiento de una línea de defensa en la montaña rocosa creó una zona segura en teoría. Pero en realidad esa zona constaba principalmente de ruinas y refugiados. Había hambruna, enfermedades y millones de personas sin hogar. La industria estaba en pedazos. El transporte y el comercio se habían esfumado y todo eso veía agravado por los muertos vivientes que asaltaban las niñas de las rocosas. Y los que brotaban dentro de la... de la zona segura. Bueno, teníamos que lograr que nuestra gente se pusiera en pie de nuevo. Vestirlos, alimentarlos, darles casa y ponerlos a trabajar. O de lo contrario, la zona segura solamente retrasaría un poco lo inevitable. Por eso se creó el DEST-RE Y como puede imaginarse yo tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha. Sobre todo en los primeros meses. No pudo ni decirle toda la cantidad de información que tuve que archivar en esta pobre y vieja cabeza. Las reuniones, dos viajes de inspección. Cuando dormía siempre tenía un libro bajo mi almohada. Y todas las noches era un distinto desde Henry J. Kayser hasta Boat News Chafan. Necesitaba cada idea, cada palabra, cada onza de conocimiento que pudiera ayudarme a convertir ese territorio fracturado en la nueva maquinaria de guerra norteamericana. Si mi padre hubiese estado vivo seguramente se habría reído de mi frustración. Él había sido uno de los agentes del New Deal y había trabajado para Roosevelt como coordinador del estado de Nueva York. En ese entonces usaron métodos que eran casi marxistas con planes de colectivización que habían hecho que Ian Rance se levantara de su tumba y se uniera a los muertos vivientes. Yo siempre había rechazado las lecciones que él había tratado de enseñarme y llegué incluso a refugiarme en Wall Street para tratar de olvidarlas. Pero luego tuve que exprimirme el cerebro tratando de recordar cualquier detalle útil. Una de las cosas que los del New Deal hicieron mejor que cualquier otra generación en la historia norteamericana fue encontrar y cosechar las herramientas y el talento adecuado. ¿Herramientas y talento? Son términos que mi hijo escuchó alguna vez en una película. Descubrí que eran muy apropiados para describir nuestros esfuerzos para la reconstrucción. Talento quiere decir que el potencial de la fuerza de trabajo su habilidad para las labores y como esa labor puede ser usada de manera efectiva para decirlo de buena manera nuestra disponibilidad de talento era críticamente baja. La nuestra era una economía postindustrial basada en servicios tan compleja y tan especializada que cada individuo solo era capaz de funcionar apropiadamente dentro de los límites de su pequeño cubículo. Ojalá hubiera visto alguna de las carreras inscritas en nuestro primer censo de empleos. Todo el mundo era alguna clase de ejecutivo o representante puro, analista o consultor. Todos perfectamente condicionados para el mundo de la preguerra pero completamente inadecuados para la crisis actual. Necesitábamos carpinteros, albañiles, operadorias industriales, fabricantes de armas. Claro, teníamos muchos de esos pero no eran ni una fracción de lo que necesitábamos. Nuestro primer censo no mostró claramente que más del 65% de la fuerza de trabajo civil se clasificaba como F6. Es decir, que no poseía ninguna vocación útil. Necesitábamos un programa masivo de reentrenamiento. En pocas palabras, necesitábamos ensuciar un montón de cuellos blancos. Fue ese proceso lento. El transporte aéreo ya no existía, las carreteras y los ferrocarriles eran un desastre y la gasolina... Bueno, Dios mío, no se podía encontrar ni un solo galón de gasolina entre Plain en Washington e Imperial Beach en California. Súmele a eso, no solo que Norteamérica tenía una estructura urbana basada en la disponibilidad de los medios de transporte, sino además que ese hecho había permitido una grave segregación socioeconómica. Había montones de barrios suburbanos habitados por profesionales de clase media alta donde ninguno de ellos tenía la más mínima idea de cómo cambiar un vidrio roto en una ventana. Los que tenían ese conocimiento vivían en los guetos. De obreros. A una hora de distancia en automóvil, lo que se traducía en un día completo a pie. Recuerde, así era como la mayoría teníamos que viajar al principio. Para resolver ese problema, no, ese reto porque no existen los problemas, teníamos que ir a los campos de refugiados. Había cientos de esos, algunos del tamaño de un parqueadero y otros que se extendían por kilómetros, diseminados por la costa y las montañas. Todos ellos necesitaban ayuda del gobierno y todos malgastaban unos recursos que ya casi estaban agotados. Lo primero en mi lista antes de atender cualquier otro reto, que ya casi es. Lo primero en mi lista antes de atender cualquier otro reto era que esos campamentos tenían que desaparecer. Todos los F6 físicamente aptos tenían que dedicarse a las labores básicas, las que no requerían entrenamiento previo. Limpiar los escombros, cosechar, excavar tumbas, se necesitaban muchas tumbas. Todos los A1, aquellos con habilidades apropiadas para la guerra, se convirtieron en parte del PAC, o Programa de Autosuficiencia Comunitaria. Un grupo variado de instructores estaría a cargo de un, transmitirles a esos ratones de cubículos sobreeducados y sedentarios, los conocimientos necesarios para valerse por sí mismos. Fue un éxito inmediato. Apenas a los tres meses se vio un marcado decremento en las solicitudes de ayuda gubernamental. No hay palabras para decir lo importante que fue eso para nuestra victoria. Nos permitió pasar de una economía improductiva basada en la supervivencia a una productividad apta para la guerra. Fue entonces cuando surgió el Comité de Reeducación Nacional, un derivado directo del PAC. Yo diría que pusimos en marcha el programa de entrenamiento vocacional más grande desde la Segunda Guerra Mundial y seguramente el más radical de toda nuestra historia. Usted ha mencionado de vez en cuando los problemas que tuvo para enfrentar el CRN. Ya iba a hablarle de eso. El presidente me otorgó el poder necesario para superar cualquier reto físico o logístico. Desafortunadamente, ni él ni nadie más en la Tierra podían darme el poder de cambiar de la forma de pensar de la gente. Como ya le expliqué, la fuerza laboral de Norteamericana estaba segregada y en muchos casos esa segregación iba acompañada de un componente cultural. Casi todos nuestros instructores eran migrantes de primera generación. Esas eran las personas que sabían cómo cuidar de sí mismas, cómo sobrevivir con muy poco y trabajar con lo que tenían a la mano. Eran personas que cultivaban pequeñas huertas en sus jardines, que reparaban sus propias casas, que mantenían sus electrodomésticos funcionando por un tanto tiempo como los materiales les permitían. Era crucial que esa gente nos enseñara a todos los demás que salimos de nuestro estilo de vida confortable y de aparatos desechables, a pesar de que había sido su labor la que nos había permitido vivir de esa manera en primer lugar. Sí, había racismo, pero también mucho clasismo. Imagínese usted que un abogado de una inmensa compañía, usted ha pasado la vida entera revisando contratos, negociando acuerdos, hablando por teléfono. Usted es bueno en eso, y eso es lo que lo ha hecho rico y le ha permitido contratar a un plomero para que le destape el inodoro. Y así usted puede seguir hablando por teléfono. Entre más trabaja, más dinero gana y puede contratar a más peones para tener más tiempo libre y seguir ganando dinero. Así es como funciona su mundo. Pero llega un día en que ya no más. De pronto ya nadie necesita revisar contratos ni negociar su... nada. Lo que se necesita son idodoros que funcionen y de pronto ese peón se ha convertido en su maestro o quizás hasta su jefe. Para algunas personas eso era más aterrador que los muertos vivientes. Una vez en un recorrido de evaluación por Los Ángeles, asistí a una de las clases de reeducación. Todos los alumnos habían tenido alguna posición alta en la industria del entretenimiento. Un montón de agentes, representantes, creativos, sea lo que sea eso. Puedo comprender su resistencia y su arrogancia. Antes de la guerra, el entretenimiento había sido el principal producto de exportación de los Estados Unidos. Pero ahora estaban siendo entrenados como personal de aseo para una planta de producción de armas en Bakersfield, California. Una mujer, una directora de reparto simplemente explotó. ¿Cómo se atrevían a humillarla de esa manera? Ella tenía un título MFA en teatro conceptual. Había seleccionado el reparto para los tres comedias más populares de las últimas temporadas y ganaba más dinero en una sola semana que lo que su instructora podía acumular en varias vidas. Todo el tiempo estuvo llamando a su instructora solo por su nombre. Magda, decía ella. Magda, ya basta. Magda, por favor. Al principio pensé que la mujer solo estaba siendo grosera, menospreciando a la instructora y negándose a llamarla por su título o decirle señora. Después me enteré que la señora Magda Antobona había sido la empleada doméstica de aquella mujer. Sí, para algunos fue difícil, pero muchos de ellos admitieron después que sus trabajos nuevos les daban mucha más satisfacción emocional que los anteriores. Me encontré con un caballero en un ferry que iba de Portland a Seattle. Antes trabajaba en el departamento de derechos de autor de una agencia publicitaria. Específicamente estaba a cargo de conseguir las licencias para usar las canciones de rock populares en los anuncios televisivos. Ahora se dedica a limpiar chimeneas. Como casi todas las casas de Seattle se habían quedado sin calefacción central y los inviernos ahora son más largos y más fríos, casi nunca se queda sin trabajo que hacer. Ayudo a que mis vecinos estén calientes, me dijo con orgullo. Ya sea que suene como a una pintura de Norman Rockwell, pero yo escucho historias como esas todo el tiempo. Esos zapatos los hice yo. Ese abrigo es lana de mis ovejas. ¿Le gustó el maíz? Es de mi jardín. Esa es una de las ventajas de un sistema más estrecho. Le dio a la gente la oportunidad de ver los frutos de su trabajo. Les permitió sentirse orgullosos de saber que estaban haciendo una contribución concreta y decisiva para la victoria y me permitió sentirme orgulloso de ser parte de eso. Necesitaba sentir eso, así pude mantener la cordura en la otra parte de mi trabajo. Ya hablamos del talento, las herramientas, son las armas para la guerra y los recursos logísticos e industriales con los que se construyeron esas armas. Él hace girar su silla, señalando un portarretrato sobre su escritorio. Lo miró de cerca y notó que no es una fotografía, sino una etiqueta de algún producto. Ingredientes Melaza de Estados Unidos, anís de España, regaliz de Francia, vainilla de Madagascar, canela de Sri Lanka, clavo de Indonesia, vallas de Gautern en China, aceite de pimentón de Jamaica y aceite balsámico de Perú. Y todo eso solo para hacer una botella de cerveza de raíz. Y no hablemos de lo que llevó una computadora de escritorio o un portaaviones propulsado con energía nuclear. Pregúntele a alguien cómo hicimos los aliados para ganar la Segunda Guerra Mundial. Los que saben muy poco del asunto les dirán que fue por nuestros soldados y nuestros generales. Los que no saben nada le hablarán de las maravillas tecnológicas del radar y de la bomba atómica. Cualquiera que tenga el entendimiento más básico del conflicto le dará tres razones reales. La primera, la habilidad de producir más material. Más balas, más frijoles y más vendajes para el enemigo. La segunda, la disponibilidad de recursos naturales para fabricar esos materiales. Y la tercera, los medios logísticos no sólo para transportar esos materiales hasta las fábricas, sino también para transportar los productos terminados hasta nuestras líneas. Los aliados tenían los recursos, las industrias y la logística de todo el planeta. El eje, por otro lado, tenía que depender únicamente de lo poco que lograba reunir dentro de su territorio. Pero en esta ocasión nosotros éramos el eje. Los muertos vivientes controlaban la mayor parte del planeta, mientras que la producción de guerra norteamericana dependía únicamente de lo que podíamos cosechar en nuestros estados occidentales. Olvídese de los materiales de nuestras zonas de guerra, de nuestras zonas seguras, al otro lado del mar. Nuestros barcos mercantes estaban a reventar de refugiados y la escasez de combustible tenía varada a nuestra armada naval. Teníamos algunas ventajas. La economía agraria de California podía suavizar el problema de la hambruna, pero tenía que ser reestructurada. Los cultivadores de cítricos no se quedaron callados y tampoco los ganaderos. Los peores fueron los varones de la carne, que eran dueños de casi todo el terreno útil y de lo que había en él. ¿Alguna vez escuchó hablar de Don Hill? ¿No vio la película de Roy Elliott? ¿La que hizo sobre él? En ella muestran cuando la epidemia llegó al valle de San Joaquín y los muertos derribaron sus cercados. Atacaron el ganado y lo destrozaron como hormigas africanas. Pero él estaba ahí en el medio de aquella horda disparando y gritando como Gregory Peck en Dueling the Sun. Tuve que negociar con él, abierta y honestamente. Al igual que con todos los demás, le di a elegir. Le recordé que se acercaba el invierno y que todavía teníamos mucha gente hambrienta. Le advertí que cuando las hordas de refugiados llegaran a terminar con lo que los muertos vivientes habían dejado, él no podría pedir ninguna protección del gobierno. Hillt era un bastardo terco y feroz, pero no era ningún idiota. Aceptó entregarnos sus tierras y su ganado con la condición de que no tocaríamos a sus sementales ni a los de nadie más. Ese fue el trato. Unos filetes suaves y jugosos. ¿Se le ocurre un mejor ejemplo de nuestro artificial estilo de vida de la preguerra? Sin embargo, fueron los estándares de ese estilo de vida lo que se convirtió en nuestra segunda mayor ventaja. La única manera de contemplar nuestros recursos disponibles era el reciclaje. No era nada nuevo, los israelíes habían comenzado a hacerlo desde que cerraron sus fronteras y todas las naciones lo habían implementado en algún grado, pero ninguna tenía la potencia de materiales que nosotros teníamos a nuestra disposición. Piense cómo era la vida en la Norteamérica de la preguerra. Incluso las personas de clase media disfrutaban o daban por sentado un nivel de confort material que no había tenido ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad. La ropa, los utensilios de cocina, los electrodomésticos, los autos, nada más en el Valle de Los Ángeles, los autos superaban a la población de la preguerra en una relación de 3 a 1. Circulaban por millones en cada casa, en cada barrio, organizábamos una industria de una, bueno, de más de 100 mil empleados trabajando en 3 turnos diarios los 7 días de la semana, recolectando, catalogando, desmantelado, almacenando y enviando componentes y piezas a las fábricas de toda la costa. Hubo algunos problemas similares al de los rancheros con la gente que no quería entregar sus Hummers o sus autos italianos comprados al llegarles las crisis de la edad adulta. Es curioso, no tenían gasolina para hacerlos funcionar pero tampoco se desprendían de ellos. Claro, no eran tan molestos pero era un placer negociar con ellos si los comparamos con los militares. De todos mis adversarios los más tenaces por mucho eran los de uniforme. Nunca tuve control directo sobre su proceso de investigación y desarrollo y eran libres de aprobar lo que se les viniera en gana. Pero dado que casi todos sus proyectos dependían de contratistas civiles y todos esos contratistas usaban recursos controlados por DESRE teníamos bueno un control de facto sobre ellos. Ustedes no pueden descontinuar nuestros bombarderos invisibles me gritaban. ¿Quién diablos cree que son para venir a detener nuestra producción de tanques? Al principio traté de razonar con ellos. El M1 Hayburns usa una turbina de jet ¿Dónde va a encontrar tanto combustible? ¿Para qué necesitan aviones invisibles contra un enemigo que no usa radar? Traté de hacerlo ver que dada la situación en la que estábamos y lo que enfrentábamos teníamos que sacar la mayor productividad de nuestra inversión o en el lenguaje de ellos más bajas por dólar. Eran insufribles con sus llamadas a cualquier hora o apreciándose en mi oficina sin cita previa. Pero supongo que no puedo culparlos no después de cómo los tratamos en la guerra en Medio Oriente. Y mucho menos después de la paliza que les dieron a los chonkers. Su institución estaba al borde del colapso y muchos de ellos solo necesitaban desahogarse. Comencé mi carrera como corredor de acciones de la bolsa de Nueva York que puedo gritar tanto y tan fuerte como cualquier sargento. Después de cada reunión siempre esperaba una llamada la llamada que tanto deseaba y que tanto temía al mismo tiempo. Señor Sinclair le habla al presidente le agradecemos mucho su servicio pero ya no necesitaremos nunca llegó. Supongo que nadie más quería este trabajo. No estoy diciendo que no cometí errores. Ya sé que fui demasiado duro con los D-Corps de la Fuerza Aérea. No entendía sus protocolos de seguridad ni la utilidad que podía tener los dirigibles en la guerra contra los muertos. Lo único que sabía era que con nuestra escasez de helio el único gas con un costo viable era el hidrógeno y yo no iba a desperdiciar hombres y recursos en una flota de Hintzenburg modernos. También tuve que ser convencido nada más ni nada menos que por el presidente mismo el volver a abrir el proyecto experimental de fusión fría de Livermore. Eso supo que a pesar de que todavía faltaban décadas para obtener un resultado significativo hacer planes para el futuro permite que la gente vea que tenemos uno. Yo me mostré muy conservador con algunos proyectos y demasiado liberal con otros como el proyecto Yellow Jacket. Todavía me doy golpes contra la pared cuando pienso en ese. Estos idiotas de Silicon Valley cada uno de ellos considerados un genio en su especialidad me convencieron de que tenía un arma maravilla que podía hacernos ganar la guerra teóricamente tan solo 48 horas después de ser lanzada. Decían que podían construir micromisiles millones de ellos cada uno del tamaño de una bala calibre 22. que podían ser desplegados desde cualquier avión de carga y luego guiados por satélite hasta meterse en el cerebro de cada zombie en Norteamérica. Suena sorprendente, ¿no? A mí me convenció. Cuando pienso en todo el dinero que botamos por ese agujero todas las otras cosas que podríamos haber producido con él pero ya no sirve de nada lamentarse. Podría haber seguido peleando con los militares durante toda la guerra pero agradezco el no haber tenido que hacerlo. cuando Travis de Ambrosia se convirtió en director general de la alianza no solo inventó la medida de muertes por unidad de recursos sino que desarrolló una estrategia completa para usarla en la práctica. Siempre le hice caso cuando decía que tal o cual sistema de armas era vital. Confía en su decisión de asuntos como el nuevo uniforme de combate o el rifle estandarte de enfantería. lo más increíble fue ver cómo la cultura del Moore comenzó a meterse entre las filas uno escuchaba a los soldados hablando en las calles en los bares o en los trenes para qué comprar X cuando por el mismo precio pueden comprar 10 Y que pueden matar a 100 veces más Z A los soldados comenzaron a ocurrírseles algunas ideas inventando armas mucho más rentables que cualquiera de las que nosotros podríamos imaginar. Creo que lo disfrutaban improvisar adaptarse los marines fueron los que más me sorprendieron. Desde siempre había creído en el mito de que eran neandertales grandes y galvos con la quijada salida y borrachos de testosterona. Yo no sabía que como la infantería de marina tenía que pedir su dotación a través de oficiales navales y su almirante nunca se ha preocupado mucho por el combate en tierra la improvisación ha tenido que convertirse en una de sus principales virtudes. Sinclair señala sobre mi cabeza hacia la pared del fondo allí cuelga una pesada barra de acero con algo en un extremo que parece una mezcla entre una pala y un hacha de doble hoja. Su nombre oficial es herramienta estándar para infantería de trincheras aunque la mayoría de la gente lo conoce como el lobotin lobotomizador o simplemente el lobo. Los marines lo inventaron usando solamente acero de autos reciclados hicimos 23 millones de esos durante la guerra y todavía lo seguimos fabricando. Burlington Burnment El invierno ha llegado a retrasado esta estación con todos los años desde el comienzo de la guerra la nieve cubre la casa y los campos a su alrededor y congela los árboles que bordean el camino de tierra que pasa junto al río. Todo en esta escena está tranquilo excepto por el hombre que camina a mi lado él insiste en hacerse llamarse el loco en sus propias palabras porque todo el mundo me dice así ¿por qué no? Su andar es rápido y decidido y el bastón que le regaló su doctora y esposa Sodor solo le sirve para dar estocadas al aire. Para serles sincero no me sorprendió que me nominaran para vicepresidente todo el mundo sabía que era inevitable la aparición de un partido de coalición yo había sido una estrella en ascenso al menos hasta que me autodestruí eso era lo que decían ¿no? Todos esos cobardes e hipócritas que preferían morir antes que ver a un hombre de verdad expresando sus pasiones pero qué importaba si no era la mejor política del mundo dije lo que sentía y no tenía miedo de repetirlo fuerte y claro esa es la razón por la que era el candidato más lógico para el puesto de copiloto éramos un gran equipo él era la luz yo era el calor diferentes partidos diferentes personalidades y no nos digamos mentiras también diferentes colores de piel no sé que yo bueno sé que yo no era el favorito yo sé quién prefería a mi partido pero Norteamérica no estaba lista para llegar tan lejos tan estúpido ignorante y humillante neolítico como suena preferían tener a un BP gritón y radical en vez de otra de esos así que no me sorprendió que me nominaran me sorprendió todo lo demás habla de las elecciones elecciones Honolulu era un manicomio soldados congresistas refugiados todos tropezándose entre sí buscaban algo o qué comer o algún lugar para dormir o tratando de saber qué diablo se estaba pasando y eso era un paraíso comparado con el continente la línea de las rocosas apenas estaba formado todo el occidente de ella era una gran zona de guerra ¿por qué molestarse con unas elecciones cuando el congreso podía votar por una extensión de poderes debido a la emergencia el fiscal general lo intentó cuando fue alcalde de Nueva York y estuvo a punto de lograrlo le expliqué al presidente que no teníamos ni la energía ni los recursos para hacer otra cosa que no fuera luchar por nuestra supervivencia ¿y él qué dijo? bueno solo digamos que me convenció de lo contrario ¿podría ser más específico? podría pero no quiero cambiar sus palabras estas viejas neuronas no disparan tan bien como antes inténtelo por favor ¿lo verificará con sus archivos? se lo prometo bueno estábamos en una oficina profesional la suite presidencial de un hotel él había acabado de tomar el juramento de posesión en el Air Force Two el chapa anterior descansaba sedado en la habitación de al lado desde todas las ventanas se podía observar el caos en la calle los barcos en el mar alineándose para atracar los aviones aterrizando cada 30 segundos de un equipo de tierra haciéndolos a un lado para abrir espacio a los que venían detrás yo lo señalé gritando y gesticulando con esa pasión que me hizo tan famoso necesitamos un gobierno estable y rápido decía yo las elecciones son geniales en teoría pero ahora no tenemos tiempo para perseguir grandes ideas el presidente estaba tranquilo mucho más tranquilo que yo quizá por todo ese entrenamiento militar me dijo este es justamente el momento para perseguir grandes ideales porque esos ideales son los únicos que nos quedan no vamos a luchar solamente por nuestra supervivencia sino por la supervivencia de nuestra civilización no tenemos la ventaja de cientos de años de tradición como en el viejo mundo no tenemos una herencia en común ni milenios de historia lo único que tenemos son los sueños las promesas que nos unificaron lo único que tenemos lo único que tenemos todo lo que tenemos es lo que queremos ser ahora ¿entiende lo que quiso decir? nuestro país solo existe porque su gente cree en él y si esa fe no era lo suficientemente fuerte para soportar la crisis entonces ¿qué futuro podíamos esperar? él sabía que Norteamérica quería un César pero convertirse en uno significaría el final de nuestra nación dicen que durante los tiempos difíciles nacen los grandes hombres pero no lo creo vi la demasiada debilidad demasiada basura mucha gente que debió levantarse e enfrentar el reto y no pudo o no quiso hacerlo ambición temor estupidez y odio estaban allí antes de la guerra y siguen hasta allí ahora mi jefe siempre había sido un gran hombre tuvimos mucha suerte de tenerlo con nosotros el asunto de las elecciones marcó el tono de lo que iba a ser su administración tantas de sus propuestas parecían una locura a simple vista pero cuando los examinabas a fondo se daba cuenta de que tenían un núcleo de lógica indiscutible por ejemplo los nuevos tipos de castigo esos tuvieron estuvieron a punto de hacerme enloquecer poner a la gente en una picota azotarlos en las plazas públicas acaso estábamos en el viejo Salem o en el Afganistán de los talibanes se escuchaba como los bárbaros bueno completamente antiamericano hasta que uno consideraba las demás opciones que más podía hacerse con los ladrones y los saqueadores ponerlos en prisión eso a quien iba a ayudar como íbamos como 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 íbamos a malgastar a unos ciudadanos físicamente aptos para dedicarlos a alimentar vestir y retirar al castigo de la sociedad cuando podía servir como un valioso modificador de la conducta sí claro existía el miedo al dolor los láticos y los bastones pero eso no era nada comparado con la humillación pública a la gente le aterraba que sus delitos fueran expuestos en un momento en el que todos estaban luchando por recuperarse y se esforzaban por ayudar trabajar y proteger a los demás lo peor que se le podía hacer a alguien era obligarlo a caminar por la ciudad con un letrero de robé la leña de mi vecino la vergüenza es un arma muy poderosa pero solo funciona cuando todos los demás están haciendo lo correcto nadie estaba por encima de la ley y ver a un senador recibiendo 15 azotes por apropiación indebida de fondos era más afectivo contra el crimen que tener una policía en cada esquina si teníamos mafias organizadas pero esos eran residuos gente que había tenido esa oportunidad muchas veces antes recuerdo que el fiscal general sugirió que los abandonáramos en las zonas infestadas y que nos liberaríamos de una vez por todas del peligro de su presencia constante tanto el presidente como yo nos opusimos mis objeciones eran épicas pero las de él fueron prácticas ese territorio seguía siendo suelo norteamericano infestado sí pero con la esperanza de ser liberado algún día lo último que queremos dijo él es tener que enfrentar luego a uno de estos ex convictos cuando se haya convertido en un nuevo gran señor del Duluth pensé que lo decía en broma pero luego cuando vimos que eso fue precisamente lo que sucedió en otros países cuando los criminales exiliados lograron controlar algunos territorios aislados y en algunos casos muy bien definidos me di cuenta de que no habíamos salvado por poco de una maldita bala asesina la mafia siempre fue un problema político social y hasta económico pero que otra opción teníamos para los que se rusaban a jugar limpio con todos los demás pero usaron la pena de muerte solo en casos extremos sedición sabotaje intentos de golpes políticos los zombies no eran nuestros únicos enemigos por lo menos no al principio los fundamentalistas teníamos una buena cantidad de panéticos religiosos pero que país no los tiene muchos de ellos pensaban que de alguna manera estábamos infringiendo con la voluntad de Dios lo siento tengo que aprender a ser más diplomático pero por favor de verdad creen que el supremo creador del multiverso infinito va a confiarle sus planes a un puñado de guardián nacionales de Arizona como sea les dieron más cobertura de lo que en realidad merecían solo porque uno de esos locos trató de asesinar al presidente en realidad representaban más peligro para ellos mismos con todos esos suicidios en masa los asesinatos de niños por misericordia en Medford hechos terribles al igual que los verdes las versiones izquierdistas de los fundamentalistas esos decían que como los muertos vivientes solo comían animales y no plantas era una señal de que el dios o la diosa divina prefería la flora sobre la fauna causaron algunos problemas envenenando las reservas de agua potable de algunos pueblos con herbicida o poniendo explosivos en los árboles para que los leñadores no pudieran cortarlos para la industria ese tipo de ecoterrorismo llena a los encabezados pero no es una amenaza real para nuestra seguridad nacional en cambio los rebeldes sí separatistas políticos bien armados y organizados esa era la amenaza más concreta también fue la única vez que vi al presidente preocupado de verdad claro que no lo aparentaba no con esa imagen digna y de diplomacia que tenía el público lo mencionaba solo como otro punto de tener en cuenta junto al racionamiento de los alimentos y la separación de las carreteras pero el privado nos decía deben ser eliminados con rapidez decisión y usando cualquier medio que sea necesario por supuesto se refería a los que teníamos que enfrentar en la zona de guerra occidental esos renegados tenían algún problema con la política de guerra del gobierno o habían estado planeando la rebelión desde antes y usaron la crisis solo para un pretexto esos eran los enemigos de nuestra patria las amenazas domésticas que se mencionan en el juramento de cualquiera que se compromete a defender nuestro país no teníamos ni que pensar en cuál era la manera apropiada de tratar con ellos pero con los separatistas al este de las rocosas en las zonas aisladas infectadas con ellos se volvió complicado ¿por qué? porque su creencia era nosotros nos traicionamos a nosotros mismos nosotros no traicionamos a América Norteamérica nos traicionó y era la verdad habíamos abandonado a esa gente por supuesto les dejamos a algunos voluntarios de las fuerzas especiales y tratamos de abastecerlos por aire o por tierra pero desde un punto de vista pluralmente moral los habíamos abandonado por completo no puedo culparlos por querer seguir su propio camino nadie puede fue por eso que cuando comenzamos a recuperar el territorio perdido le dimos a cada poblado separatista la oportunidad de reintegrarse pacíficamente pero hubo violencia todavía tengo pesadillas con eso en sitios como Bolívar o Black Hills nunca sueño con las imágenes como tal ni la violencia o lo que encontramos después solo veo a mi jefe ese hombre enorme y poderoso debilitándose y enfermando cada día más había sobrevivido a tantas cosas cargando un peso tan abrumador sabía que nunca trató de investigar lo que le sucedió a sus familiares en Jamaica no preguntó ni una sola vez estaba completamente concentrado en el destino de nuestra nación determinado a preservar el sueño que la había fundado no sé si es verdad que los tiempos difíciles hacen a los grandes hombres pero sí sé que son capaces de matarlos Buenache Washington la sonrisa de Joe Jumamat es tan amplia como sus hombros aunque de día trabaja como administrador de taller de reparación de bicicletas del pueblo pasa su tiempo libre transformando el metal fundido en exquisitas obras de arte es más conocido sin duda por la estatua de bronce que se levanta sobre la avenida principal de Washington D.C. el monumento a los vigilantes comunitarios en el que se ven dos ciudadanos de pie y uno en una silla de ruedas la funcionaria de reclutamiento estaba muy nerviosa trató de convencerme de que no lo hiciera ya había hablado con el representante del CRN conocía las otras labores que podía hacer para ayudar con los esfuerzos de la guerra al principio no entendí yo ya tenía un trabajo en la planta de reciclaje esa era precisamente la idea de los equipos de vigilancia comunitaria ¿no? era un servicio voluntario de medio tiempo para después de salir del trabajo traté de explicárselo a lo mejor no la había entendido bien mientras trataba de darme alguna otra excusa improvisada y floja fue cuando vi que sus ojos se desviaban hacia mi silla Joe es discapacitado ¿puede creerlo? la extinción de nuestra especie estaba tocando a nuestras puertas y ella seguía tratando de ser políticamente correcta me reí y lo hice en la cara ¿qué acaso pensabas que yo me había aparecido allí sin saber lo que esperaba de mí? ¿acaso era esa perra estúpida no había leído el manual de seguridad? bueno yo sí el objetivo del programa de EBC era patrullar tu propio vecindario caminando o en mi caso rodando por las aceras deteniéndose para revisar cada casa si por alguna razón había que entrar a una al menos dos miembros tenían que quedarse siempre vigilando afuera ¿hola? ¿a quién creía ella que nos estábamos enfrentando? ni que tuviéramos que perseguir los saltados sobre los muros y los jardines ellos siempre iban a echárselos encima y cuando lo hicieran digamos solo en teoría ¿qué pasaría si eran no sé más de los que podían se podían manejar? diablo si yo no pudiera rodar más rápido de lo que caminaba un zombie ¿cómo habría logrado sobrevivir? lo expuse a mis razones tranquilamente claro al menos más tranquilo que ahora y con claridad e incluso le reté a pensar en una situación en la que mi condición física pudiese ser un impedimento y no pudo dijo algo sobre tener un consultarlo consultarlo disculpa con su coordinador el que debía regresar el siguiente día no lo acepté le dije que podía llamar a su coordinador y al coordinador de él y a todos los demás de ahí para arribar hasta el oso claro en persona pero que no me iba a mover de allí hasta que me entregaran mi chaqueta naranja grité fuerte para que todo el salón pudiera oírlo todo el mundo me miró y luego ella eso fue suficiente me tiró mi chaqueta y salí de allí más rápido que cualquier otra persona ese día como ya lo dije la vigilancia comunitaria significa literalmente patrullar el vecindario era un cargo semi-militar íbamos a charlas y cursos de entrenamiento había líderes designados y reglas estrictas pero no había que saludar a nadie diciéndole señor ni ninguna otra mierda de esas el armamento tampoco estaba regulado casi todas eran herramientas cuerpo a cuerpo hachas bates algunas barras de acero y machetes todavía no teníamos lobos al menos tres personas de cada equipo tenían que cargar armas de fuego yo tenía una AMT Lighting una caravilla suma automática calibre .22 y bueno no tenía retroceso así que podía dispararla sin tener que ponerle seguro a mis ruedas una buena arma sobre todo después de que las municiones se estandarizaron y todavía me seguían sirviendo los equipos cambiaban según el horario libre de cada uno en ese entonces todavía había mucho desorden porque el DES-RE estaba reorganizando todo los turnos de noche eran los más difíciles uno se olvida de la oscura que es la noche cuando no hay luces afuera tampoco había muchas luces en las casas la gente se iba a dormir muy temprano cuando empezaba a oscurecer así que excepto por una que otra vela o alguien con permiso especial para un generador por ejemplo para adelantar trabajos de guerra en la noche todas las casas quedaban completamente oscuras ni siquiera teníamos la luz de las estrellas o la luna con toda esa basura flotando en la atmósfera patrullábamos con linternas modelos civiles comprando en cualquier tienda de hecho todavía teníamos baterías y les podíamos bueno podíamos poner celofán en ellas rojo en el extremo para proteger nuestra visión nocturna parábamos en cada casa tocábamos y le preguntábamos al que estuviera de guardia si todo estaba bien los primeros meses fueron un poco difíciles por culpa de programar bueno las reubicaciones salía tanta gente de los campos de refugiados que todos los días aparecía una docena de vecinos nuevos e incluso inquilinos nunca antes me di cuenta de lo bien que estábamos antes de la guerra encerrado en mi suburbio de Stanford para que necesitaba una casa de 320 metros cuadrados con tres alcobas dos baños cocina sala y patio de estudios había vivido solo durante un año pero de pronto me encontré viviendo con una familia de Alabama seis en total que aparecieron un día frente a mi puerta con una carta del departamento de vivienda fue molesto al principio pero aún no se acostumbra no tuve ningún problema con los Shannon este era su apellido nos entendimos muy bien de hecho y dormía mucho mejor sabiendo que alguien más vigilaba esa era una de las nuevas reglas para todo en la casa alguien tenía que hacer guardia por la noche teníamos todos sus nombres en una lista para asegurarnos de que no fueran invasores o ladrones revisábamos sus identificaciones su fotografía y les preguntábamos si todo estaba tranquilo normalmente decían que sí o reportaban algún ruido raro para que lo revisáramos dos años después cuando dejaron de llegar los refugiados y ya todo el mundo se conocía dejamos de preocuparnos por las listas y las identificaciones todo fue más tranquilo desde entonces pero en primer año ese primer año cuando la policía apenas estaba reorganizando y las zonas seguras no estaban limpias del todo bueno en ese entonces todavía había muchas casas desocupadas derribadas o saqueadas o simplemente abandonadas con las puertas abiertas poníamos montones de cinta policial en las puertas y ventanas si encontrábamos algunas cintas rotas eso quería decir que quizá un zombie estaba adentro llegó a pasar un par de veces yo me quedaba esperando afuera con el rifle listo aunque a veces escuchaban gritos otras veces disparos a veces solo se escuchaba un gemido o golpes y luego alguno de los compañeros salía con un arma entrengrentada y una cabeza cortada en la mano yo tuve que encargarme personalmente de varios a veces cuando el equipo estaba adentro y yo vigilaba la calle escuchaba algún sonido crujidos de ramas y hojas secas a medida de que algo sabría paso entre los matorrales lo alumbraba con la linterna pedía ayuda y luego luego lo despachábamos una vez estuve a punto de quedar marcado estábamos revisando una casa de dos pisos cuatro habitaciones cuatro baños algunos muros se habían derrumbado porque algún demente había entrado por la ventana y atravesado la sala con un jeep liberty mi compañera preguntó si podía ir al baño a maquillarse se alejó detrás de unos arbustos mal hecho yo estaba distraído preocupado por lo que podía estar pasando dentro de la casa no me fijé en lo que pasaba a mis espaldas de pronto sentí un tirón en la silla traté de girar pero algo tenía atascada la rueda derecha miré de lado y apunté con mi linterna era un arrastrado uno de esos que perdieron las piernas estaba tratando de alcanzarme desde el suelo agarrándose y subiendo por la rueda la silla me salvó la vida me dio un segundo y medio de ventaja para apuntarle con mi carabina y bueno disparar si yo hubiese estado de pie me habría agarrado por un tobillo y se habría llevado un buen bocado fue la última vez que me distraje en el trabajo los zombies no eran lo único que bueno causaba problemas y los únicos que teníamos que enfrentar estaban los ladrones no hablo de los criminales organizados sino gente que rodaba bueno al lado de las casas y saqueaba cosas para poder sobrevivir lo mismo pasaba con los invasores ilegales pero en ambos casos casi siempre las cosas terminaban bien simplemente los invitábamos a nuestras casas les dábamos lo que necesitaban y los cuidábamos hasta que el departamento de vivienda se hacía cargo de ellos pero también había ladrones ¿verdad? jodidos profesionales esa fue la única vez que me hirieron Joe tira del cuello de su camiseta mostrándome una cicatriz circular del tamaño de una vieja moneda de 10 centavos 9 milímetros justo a través del hombro mi equipo lo sacó de la casa y yo le grité que se detuvieran es la única vez que tuve que matar a alguien gracias a Dios cuando comenzaron a funcionar las nuevas leyes el crimen convencional desapareció casi por completo también estaban los salvajes ya sabe esos niños que habían perdido a sus padres los encontrábamos apurrucados en el sótano en los armarios o debajo de las camas algunos de ellos habían caminado desde lugares tan lejanos como la costa este tenían mala pinta todos desnutridos y enfermos muchas veces salían corriendo y esas fueron las únicas veces que me sentí mal ya sabe por no poder salir corriendo tras ellos alguien más los perseguía y casi siempre los atrapaban pero no siempre el principal problema eran los Kingslink Kingslink si ya sabe la gente esa que se volvió loca y comenzó a actuar como los zombies quiere hablarme más de ellos bueno no soy un médico así que no sé los términos correctos no hay problema bueno según entiendo hay ciertos tipos de personas que no pueden litiar con situaciones de vida o muerte se ven atraídos por aquello que temen en lugar de resistirse quieren complacerlos unirse a él y aparecerse a él supongo que es lo que pasa con los secuestros ya sabe esa gente con síndrome de Patty Hertz o de Estocolmo o como en la guerra normal cuando la gente del país invadido se une al ejército del enemigo algunas veces resulta ser mejores soldados que la gente con las que trata de aparecer como los fascistas franceses que se convirtieron a las tropas más leales de Hitler quizá por eso es que los llaman Kingslink porque parece una palabra en francés o algo así pero en esta guerra no se podía hacer eso uno no podía tirar el arma y levantar las manos diciendo hey no me maten estoy de su lado no había color gris en esta lucha no había puntos medios supongo que mucha gente no pudo soportarlo comenzaron a moverse como zombies a gemir como zombies e incluso a atacar y comerse a otras personas así fue como encontramos al primero era un tipo adulto de 30 y algo sucio torpe caminando por la acera creímos que simplemente estaba en shock hasta que mordió a uno de mis compañeros en el brazo fueron unos segundos horribles derribé al Q con un disparo en la cabeza y luego fui a revisar a mi amigo estaba sentado a un lado del camino maldiciendo llorando y mirando la herida en mi brazo bueno no en mi brazo en el brazo de mi compañero se sintió tan real que también llegué a sentirlo era una sentencia de muerte y él lo sabía ya estaba listo para volarse él mismo a la cabeza cuando descubrimos que al tipo que derribé le salía sangre roja de la herida cuando revisamos el cuerpo descubrimos que todavía estaba tibio debería haber visto la expresión de mi compañero no todos los días uno recibe una segunda oportunidad del jefe del más allá lo irónico fue que estuvo a punto de morir de todas formas el maldito tenía tantas bacterias en la boca que le produjo una infección casi fatal de estafilococos pensamos que habíamos hecho algún tipo de descubrimiento pero resultó que había estado sucediendo desde hace años hace mucho es difícil saber casi cuánto estaban a punto de anunciárselo al público incluso mandaron a un experto desde Oakland para que nos enseñaran qué hacer si nos encontrábamos a uno no lo podíamos creer sabía que los Kings fueron la razón por la que muchos creyeron al principio que eran inmunes también tuvieron la culpa de que todas esas drogas de porquería tuvieran tanto éxito piénselo alguien por ahí andaba tomando Flanax y lo mordieron pero sobrevivió qué más iba a pensar en ese entonces no se sabía que existían los Winxings son iguales de agresivos que los zombies de verdad y en algunos casos son más peligrosos ¿por qué? bueno para comenzar no se congelan bueno claro que se mueren por exposición al frío pero si la temperatura es moderada y ellos llevan ropas abrigadas no tienen problemas además se mantenían bien alimentados con la gente que mataban a diferencia de los zombies ellos pueden resistir más tiempo y no se pudren pero también son más fáciles de matar ¿no? sí y no a ellos no hay que apuntarles a la cabeza se les puede dar en los pulmones el corazón en cualquier parte y eventualmente se desangran pero si no se les detiene con el primer disparo siguen atacando hasta que están muertos ¿acaso no sienten dolor? no tiene que ver algo con eso del poder de la mente sobre la materia están tan desconectados que pueden neutralizar el dolor que llega al cerebro o algo así en realidad debería hablar de eso como un experto continúe por favor bueno por eso era que no podía razonar con ellos no había nadie a quien hablarle esas personas eran también zombies quizá no físicamente pero mentalmente no había ninguna diferencia a veces era también difícil reconocerlos a simple vista cuando estaban lo suficientemente sucios ensangrentados o enfermos los zombies no huelen tan mal como uno creería no cuando hay pocos y tan frescos ¿cómo diferenciar un zombie de un imitador que está invadiendo de gangrena? ¿pero cómo diferenciar un zombie de un imitador que está invadido de gangrena? no se podía los militares no nos enviaron perros a huesos ni nada parecido teníamos que hacer la prueba de los ojos los muertos no parpadean no sé por qué quizá porque usan todos esos sentidos al mismo tiempo y la vista no es tan importante o quizá sea porque tienen muy pocos fluidos ya sabe corporales y no les alcanza para mantener los ojos húmedos quién sabe pero el hecho es que no parpadean pero los kingslings sí así era como los reconocíamos retrocedíamos algunos pasos y esperábamos un par de segundos en la oscuridad era más fácil nada más había que iluminarles la cara si no parpadeaban acabábamos con ellos ¿y si parpadeaban? bueno nuestras órdenes eran de capturar a los kingslings si era posible y usar fuerza letal solo como defensa pareció una locura aún lo parece pero siempre la lográbamos reunir unos cuantos los amarrábamos y los entregábamos a la policía de la guardia nacional no estoy muy seguro de qué hacían con ellos he escuchado historias sobre Wala Wala ya sabe la prisión en la que cientos de ellos eran alimentados y vestidos e incluso les trataban sus enfermedades ¿no estás de acuerdo? oye no quiero hablar de eso si usted quiere destapar esa olla podrida vaya y lea los periódicos cada año sale algún abogado sacerdote o político que trata de alborotar ese avispero hacia el lado que más le conviene en lo personal no me interesa no tengo ninguna opinión al respecto lo único que sé es que me entristece que hayan dejado atrás tantas cosas y al final perdieron de todas formas ¿por qué lo dices? porque aunque nosotros no podíamos reconocerlos los zombies eran reales y ellos sí podían recuerda el principio de la guerra cuando todo el mundo estaba buscando una manera de hacer que los muertos vivientes se atacaran entre ellos tenían todas esas pruebas documentadas de que había canibalismo declaraciones de testigos y hasta una grabación de un zombie atacando a otro estúpidos eran zombies atacando a Quingslings pero no había forma de saberlo a simple vista los Quingslings no gritan solo se quedan ahí sin siquiera tratar de luchar retorciéndose de esa forma robótica y lenta devorados vivos por las mismas criaturas que quieren imitar Malibú California no necesito mirar la fotografía para reconocer a Roy Elliott nos reunimos para tomar un café en la recién restaurada fortaleza del muelle de Malibú las personas a nuestro alrededor lo reconocen inmediatamente pero a diferencia de cómo sucedía antes de la guerra mantienen una distancia respetuosa el SDA ese era mi enemigo síndrome de defunción asintomática o síndrome de depresión apocalíptica dependiendo de con quién esté hablando no importa cómo lo llamen mató a más personas en esos primeros meses de espera que el hambre las enfermedades la violencia y los muertos vivientes al principio nadie entendía lo que estaba pasando habíamos estabilizado la línea de las rocosas habíamos limpiado las zonas seguras y aún así perdíamos a más de 100 personas al día no eran los suicidios aunque de eso también había muchos no era algo diferente algunas de esas personas tenían solo heridas leves o enfermedades de fácil tratamiento otras estaban en perfecto estado de salud simplemente se iban a dormir una noche y no despertaban el día siguiente el problema era psicológico su mente simplemente se daba por vencida no queriendo ver el mañana porque sabían que solo les traía más sufrimiento pérdida de fe de la frunta de vivir es algo que pasa en todas las guerras ocurre también en tiempos de paz solo que no en la misma escala esa era la cuestión la desesperanza o al menos la percepción de esa desesperanza yo entendía bien ese sentimiento había dirigido películas toda mi vida adulta claro me llamaban el niño genio el tipo milagroso que nunca fallaba a pesar de que había fracasado de vez en cuando pero de pronto me había convertido en un don nadie un F6 el mundo se iba a ir al infierno y todo mi talento no servía de nada para prevenirlo cuando escuché por primera vez del SDA el gobierno estaba haciendo todo lo posible por mantenerlo en secreto mi información provenía de un contacto en Zedder Sinai cuando lo escuché algo se despertó en mi interior fue como la primera vez que hice un corto en Super 8 y se lo enseñé a mis padres me di cuenta de que podía hacer algo era un enemigo contra el que sí podía luchar y el resto de la historia ojalá fui a hablar directo con los dos del gobierno y me rechazaron en serio uno pensaría dada su carrera cuál carrera ellos querían soldados y granjeros trabajos reales recuerda siempre me decían algo como no lo siento no se puede pero me das autógrafo claro yo no soy de los que se rinden así de fácil cuando creo en mi propia habilidad para hacer algo no existe la palabra no le expliqué al representante del test que no le costaría ni un centavo al tío Sam usaría mi propio equipo mi propia gente lo único que necesitaba era tener un acceso de seguridad para hablar con los militares déjeme mostrarle a la gente lo que estamos haciendo para detenerlos le dije permítame darles algo en que creer una vez más me rechazaron los militares tenían pendientes cosas más importantes que posar para una cámara y habló con alguien más importante con quien no había barcos para ir a Hawaii y Sinclair se mantenía de arriba para abajo por toda la costa oeste todas las personas con el poder para ayudarme eran imposibles de contactar o estaban ocupadas en asuntos más importantes no podía haberse convertido en un periodista independiente y conseguir un pase de prensa del gobierno me habría tomado demasiado tiempo casi todos los medios masivos habían desaparecido o eran ya de propiedad federal los canales que quedaban tenían que transmitir señales de seguridad política para asegurarse de que cualquiera que los viera supiese qué hacer todavía estábamos en medio del caos apenas si ganíamos carreteras ni hablemos de los mecanismos burocráticos para conseguir un permiso de periodista me habría tomado meses meses con 100 personas muriendo cada día yo no podía esperar tenía que hacer algo de inmediato agarré una cámara de DP algunas baterías de aeropuerto y un cargador de energía solar mi hijo mayor me acompañó como sonidista y asistente del director salimos a la carretera por una semana a buscar algunas historias solo nosotros dos y nuestras bicicletas no tuvimos que ir muy lejos justo afuera de los ángeles en un pueblo llamado Claremont hay cinco universidades Pomona Pitzer Scripps Harvey Mudd y la Claremont McCain al comienzo del gran pánico cuando todo el mundo salió literalmente corriendo hacia las colinas 300 estudiantes decidieron quedarse y pelear convirtieron la academia femenina de Scripps en algo parecido a una ciudad medieval amurallada reunieron las provisiones de las demás universidades sus armas eran una mezcla de herramientas de jardinería y rifles de entrenamiento de los oficiales reservistas universitarios plantaron jardines escaparon pozos fortificaron los muros que ya existían mientras las montañas ardían en el fondo y los suburbios a su alrededor eran consumidos por la violencia esos 300 muchachos se defendieron contra 10.000 zombies 10.000 a lo largo de 4 meses hasta que el imperio interior pudo ser reclamado de nuevo tuvimos la suerte de llegar justo para ver el final de todo para ver caer el último de los muertos y luego a todos esos estudiantes y soldados reunidos bajo la enorme bandera hecha de retazos que colgaba del campanario de Pomona que historia 96 horas de escenas en la lata me gustaría haber podido grabar más pero el tiempo era crítico recuerde perdíamos 100 personas cada día teníamos que dejar la lista lo más pronto posible regresé a mi casa con las grabaciones las recorté y las monté en mi equipo casero de edición mi esposa hizo las narraciones sacamos 14 copias todas en formatos diferentes y las presentamos ese sábado por la noche en diferentes campamentos y refugios por todo LA la llamé Victoria en Avalon la batalla de las cinco universidades ese nombre Avalon lo saqué de un video que uno de los estudiantes estuvo filmando a lo largo de todos esos meses en el que se mostraba la noche del último ataque el peor de todos cuando una horda fresca se veía aparecer en el horizonte hacia el oriente todos los muchachos se veían muy ocupados afilando sus armas reforzando las defensas haciendo guardia junto a los muros y en las torres una canción flotó por todo el campus a través de los altavoces que sonaba música todo el tiempo para mantener la moral arriba un estudiante de Scripps con la voz como la de un ángel estaba cantando el tema Avalon de Roxy Music su versión era tan hermosa y hacía un contraste increíble con la tormenta que escuchaba a punto de caer sobre ellos la usé como fondo de la escena de preparándose para la batalla aún siento un nudo en la garganta cada vez que la escucho ¿cómo respondió la audiencia? fue un fracaso no solo esa escena sino toda la película al menos eso fue lo que pensé me había esperado una reacción más inmediata gritos aplausos no quería admitirlo frente a nadie ni siquiera frente a mí mismo pero tenía esa fantasía egoísta de que la gente iba a acercarse a mí al terminar la cinta con lágrimas en los ojos a estrechar mi mano y agradecerme por mostrarles la luz al final del túnel ni siquiera me miraron me paré en la entrada de toda la sala como una especie de héroe conquistador y todo el mundo pasó a mi lado en silencio con la mirada fija en el suelo me fui a mi casa esa noche pensando bueno fue una bonita idea quizá la granja de papas del parque McArthur necesite otro empleado ¿y qué pasó? pasaron dos semanas conseguí un trabajo de verdad ayudando a limpiar las carreteras del cañón Topaganga pero un día un hombre llegó cabalgando hasta mi casa literalmente a caballo como en una vieja película del oeste de C.S.O.B. temido era un psiquiatra de una organización médica de Santa Bárbara se habían enterado del éxito de mi película y querían saber si tenía más copias ¿éxito? eso fue lo que él dijo resulta que la noche después del estreno de Avalon los casos de SDA bajaron en Los Ángeles en un 5% al principio pensaron que era una simple fluctuación estadística hasta que un estudio les reveló que el decretamento era notable solo en aquellas comunidades en las que se había exhibido la película ¿y nadie se lo había dicho? nadie ni los militares ni las autoridades municipales ni siquiera la gente que manejaba los refugios en donde esa gente bueno había estado siguiendo expuesta sin mi inconsentimiento claro que eso no me importaba lo importante era que había funcionado había hecho la diferencia y me dio un trabajo para todo el resto de la guerra reuní a algunos voluntarios a toda la gente de mi antiguo equipo que pude encontrar también a ese muchacho que filmó el video del ataque de Claremont Malcolm Van Rynsen si ese mismo Malcolm el que se convirtió en mi TF ocupamos un estudio de doblaje abandonado al oeste de Hollywood y comenzamos a copiar las por centenares metimos una copia a cada tren cada cabaravana cada ferry que iba para el norte nos tomó un tiempo recibir respuestas pero cuando comenzaron a llegar pero cuando comenzaron a llegar 10% menos a lo largo de toda la zona segura occidental yo ya estaba otra vez en el camino para ese entonces rodando más historias Anacapa ya estaba lista y llevábamos filmada la mitad del distrito de la misión para el momento que dos palmos llegó a las pantallas el SDA había bajado un 23% solo en ese momento el gobierno se interesó en lo que estábamos haciendo ¿le dieron más recursos? no nunca les pedí ayuda para seguramente no llevarme la sorpresa de que no me la iban a dar pero al fin tuve acceso a los militares y eso me abrió todo un nuevo mundo fue entonces cuando rodó el fuego de los dioses ¿no? el ejército tenía dos programas de armamento láser Zeus y el AME Zeus fue diseñado originalmente para limpieza de municiones estallando minas terrestres y bombas sin explotar era pequeño y lo suficientemente liviano para ser montado en un Humvee modificado el artiquero enfocaba el objetivo a través de una cámara alineada con la torreta mueve el puntero hasta la superficie designada y luego disparó un rayo de pulso corto a través del mismo lente ¿son demasiados detalles técnicos? no para nada lo siento me sentí extremadamente atraído por los detalles del proyecto el rayo era una versión modificada y convertida en arma de los láseres industriales de esos que se usan para cortar acero en las fábricas podía perforar la cubierta exterior de una bomba o calentar hasta el punto en que se detonaba el explosivo interior ese mismo principio funcionaba con los zombies en nivel alto era capaz de perforar un agujero entrando por la frente en niveles más bajos literalmente así hervir el cerebro hasta que se le salía por las orejas la nariz y los ojos las escenas que rodamos eran asombrosas pero Zeus era una pistola de juguete al lado del lamaé el acrónimo quiere decir láser móvil de alta energía y fue diseñado en conjunto por los estados unidos e israel para derribar pequeños proyectiles en el aire cuando israel declaró su cuarentena voluntaria y todos esos terroristas comenzaron a lanzar morteros y misiles sobre la muralla de seguridad lamaé fue el que los derribó a casi todos era más o menos de la misma forma y tamaño que un faro de búsqueda de la segunda guerra mundial y su núcleo era un láser de deuterio o flúor bueno mucho más poderoso que el láser cristalino de Zeus sus efectos eran devastadores arrancaba la carne de los huesos y estos se ponían al rojo blanco antes de desintegrarse cuando se corría el video a velocidad normal era magnífico pero en cámara lenta era el fuego de los dioses es cierto que el número de casos de SDA se redujo a la mitad tan solo un mes después del estreno de la película creo que eso es un poco exagerado pero la gente se afila para ir a verla después de salir del trabajo algunos la repetían todas las noches el apiche promocional mostraba un acercamiento de un zombie siendo pulverizado la imagen fue copiada de uno de los cuadros de la cinta de la escena en la que la niebla de la mañana permite ver el rayo láser a simple vista el subtítulo bajo la imagen decía que pase el siguiente esa sola película salvo todo el proyecto ¿su proyecto? no Zeus y Lamae ¿estaban en peligro? cuando terminamos la película faltaba un mes para que cancelaran el Lamae a Zeus ya lo habían activado tuvimos que rogar tomar prestado y robar literalmente para que lo activaran solo para las cámaras TCR había decidido que ambos proyectos eran desperdicios exagerados de valiosos recursos ¿y lo eran? claro sin duda la M de móvil en el proyecto Lamae se refería en realidad a toda una caravana de vehículos especializados todos ellos muy delicados ninguno de ellos era todoterreno y cada uno dependía del buen funcionamiento de los demás Lamae consumía también enormes cantidades de energía y montones de químicos inestables y muy tóxicos para el proceso de degeneración del láser Zeus era un poco más económico desde que quería menos refrigeración su mantenimiento era más sencillo y como estaba montado en un Hubble podía ir a cualquier lugar para que fuese necesario el problema era en dónde iba a ser necesario incluso con su máxima potencia el artillero tenía que mantener el rayo en un solo lugar por algunos segundos y recuerde que eran objetivos móviles un buen francotirador podía hacer ese mismo trabajo en la mitad de tiempo y matando al doble de zombies eso anulaba la posibilidad de que un ataque fuera rápido que era exactamente lo que se necesitaba cuando se enfrentaban las hordas de hecho ambas unidades tenían asignado un escuadrón permanente de escoltas francotiradoras gente que tenía que proteger una máquina diseñada para proteger a la gente entonces eran así de ineficientes no si tenemos en cuenta su objetivo original la MAE defendió a Israel de los bombarderos terroristas y Zeus fue puesto en servicio activo nuevamente para hacer estallar minas terrestres durante el avance de nuestras tropas para el propósito con el que habían sido construidas eran armas muy sobresalientes como matazombis bueno eran un fracaso entonces ¿por qué las filmó? porque los norteamericanos adoran la tecnología es una característica innegable en nuestro espíritu nacional aunque sean conscientes o no de ello uno ni siquiera el ludista más fanático no puede negar el poder tecnológico de nuestro país dividimos el átomo llegamos a la luna llenamos las casas y oficinas con aparatos que ni siquiera los primeros escritores de ciencia ficción alcanzaron a imaginar no sé si es algo malo o bueno y no estoy en posición de juzgarlo pero sí sé que al igual que todos esos sexateos encerrados en las iglesias la mayoría de los norteamericanos seguían rezándole a Dios al Dios de la ciencia para que lo salvara pero no lo hizo eso no importa la película tuvo tanto éxito que me llamaron para hacer toda una serie la llamé las armas maravillosas siete películas sobre la tecnología de punta de nuestros soldados ninguno de esos aparatos representó ninguna ventaja en la práctica pero todos sirvieron para ganar en la guerra psicológica pero que eso no es una mentira está bien puede decirlo si ese si bueno eran mentiras pero eso no es necesariamente algo malo las mentiras no son ni buenas ni malas al igual que el fuego pueden mantenernos tibios y seguros o quemarnos hasta morir dependiendo de cómo se usen las mentiras de nuestro gobierno antes de la guerra las que se suponían debían mantenernos felices e ignorantes esas nos quemaron porque no nos dejaron hacer lo que debía hacerse sin embargo para cuando firmé Avalon todo el mundo estaba haciendo todo el humanamente posible esfuerzo para sobrevivir las mentiras del pasado se habían desvanecido y la verdad estaba por todos lados cojeando en las calles entrando por las puertas lanzándose a sus cuellos la verdad era que sin importar lo que hiciéramos la mayoría de nosotros enfrentábamos bueno no todos nosotros nos alzaríamos a vivir para ver el futuro la verdad es que era quizá pues el final de nuestra especie y esa fría verdad estaba congelando todos hasta morir a más de 100 personas cada noche necesitaban algo para mantenerse tibios por eso les mentí al igual que el presidente que cada médico sacerdote cada líder de tropa y cada padre de familia cuando decían vamos a estar bien ese era nuestro mensaje ese era el mensaje de todos los directores de cine que surgimos durante la guerra alguna vez escuchó hablar de la ciudad de los héroes si por supuesto buena película no Morty la filmó durante un ataque que duró 6 meses el solo aprovechando cualquier equipo que llegara a sus manos una obra maestra la valentía la determinación toda esa fuerza dignidad y compasión y honor de verdad hace que uno crea que en la raza humana es mucho mejor que cualquier otra de mis películas debería verla ya la he visto ¿cuál versión? disculpe ¿cuál fue la versión que vio? no sabía que hay dos versiones tiene que ser mejor la tarea joven Morty editó una versión de la ciudad de los héroes para la guerra y otra después de la guerra la versión que usted vio duraba 90 minutos ¿no es así? sí creo que sí ¿pero mostraba el lado oscuro de los héroes de la ciudad de los héroes? ¿mostraba la violencia y las traiciones? ¿la crueldad la depravación y la profunda maldad en el corazón de alguno de esos supuestos héroes? no claro que no ¿para qué? esa era nuestra realidad cotidiana y fue lo que hizo que mucha gente se metiera en la cama apagara las velas y exhalara su último aliento Morty quiso en lugar de eso mostrarnos el otro lado de la moneda el que los ayudaba a levantarse de la cama al día siguiente el que los hacía arañar y gritar y seguir escuchando y luchando por sus vidas porque alguien les decía que las cosas iban a salir bien existe un nombre para esa clase de mentiras y se llama esperanza Malibú California no necesito mirar la fotografía para reconocer a Roy Elliott nos reunimos para tomar un café en la recién restaurada fortaleza del muelle de Malibú las personas a nuestro alrededor lo reconocen inmediatamente pero a diferencia de cómo sucedía antes de la guerra mantienen una distancia respetuosa el SDA ese era mi enemigo síndrome de defunción asintomática o síndrome de depresión apocalíptica dependiendo de con quién esté hablando no importa cómo lo llamen mató a más personas en esos primeros meses de espera que el hambre las enfermedades la violencia y los muertos vivientes al principio nadie entendía lo que estaba pasando habíamos estabilizado la línea de las rocosas habíamos limpiado las zonas seguras y aún así perdíamos a más de 100 personas al día no eran los suicidios aunque de eso también había muchos no era algo diferente algunas de esas personas tenían solo heridas leves o enfermedades de fácil tratamiento otras estaban en perfecto estado de salud simplemente se iban a dormir una noche y no despertaban al día siguiente el problema era psicológico su mente simplemente se daba por vencida no queriendo ver el mañana porque sabían que solo les traía más sufrimiento pérdida de fe de la frunta de vivir es algo que pasa en todas las guerras ocurre también en tiempos de paz solo que no en la misma escala esa era la cuestión la desesperanza o al menos la percepción de esa desesperanza yo entendía bien ese sentimiento había dirigido películas toda mi vida adulta claro me llamaban el niño genio el tipo milagroso que nunca fallaba a pesar de que había fracasado de vez en cuando pero de pronto me había convertido en un don nadie un F6 el mundo se iba a ir al infierno y todo mi talento no servía de nada para prevenirlo cuando escuché por primera vez del SDA el gobierno estaba haciendo todo lo posible por mantenerlo en secreto mi información provenía de un contacto en Cedars Sinai cuando lo escuché algo se despertó en mi interior fue como la primera vez que hice un corto en Super 8 y se lo enseñé a mis padres me di cuenta de que podía hacer algo era un enemigo contra el que si podía luchar ¿y el resto de la historia? ojalá fui a hablar directo con los dos del gobierno y me rechazaron ¿en serio? uno pensaría dada su carrera ¿cuál carrera? ellos querían soldados y granjeros trabajos reales ¿recuerda? siempre me decían algo como no, lo siento no se puede ¿pero me das autógrafo? claro yo no soy de los que se rinden así de fácil cuando creo en mi propia habilidad para hacer algo no existe la palabra no le expliqué al representante del test que no le costaría ni un centavo al tío Sam usaría mi propio equipo mi propia gente lo único que necesitaba era tener un acceso de seguridad para hablar con los militares déjeme mostrarle a la gente lo que estamos haciendo para detenerlos le dije permítame darles algo en que creer una vez más me rechazaron los militares tenían pendientes cosas más importantes que posar para una cámara ¿y habló con alguien más importante? ¿con quién? no había barcos para ir a Hawái y Sinclair se mantenía de arriba para abajo por toda la costa oeste todas las personas con el poder para ayudarme eran imposibles de contactar o estaban ocupadas en asuntos más importantes ¿no podía haberse convertido en un periodista independiente y conseguir un pase de prensa del gobierno? me habría tomado demasiado tiempo casi todos los medios masivos habían desaparecido o eran ya de propiedad federal los canales que quedaban tenían que transmitir señales de seguridad política para asegurarse de que cualquiera que los viera supiese qué hacer todavía estábamos en medio del caos apenas si teníamos carreteras ni hablemos de los mecanismos burocráticos para conseguir un permiso de periodista me habría tomado meses meses con 100 personas muriendo cada día yo no podía esperar tenía que hacer algo de inmediato agarré una cámara de DP algunas baterías de aeropuerto y un cargador de energía solar mi hijo mayor me acompañó como sonidista y asistente del director salimos a la carretera por una semana a buscar algunas historias solo nosotros dos y nuestras bicicletas no tuvimos que ir muy lejos justo afuera de los ángeles en un pueblo llamado Claremont hay 5 universidades Pomona Pitzer Scripps Harvey Mudd y la Claremont McCain al comienzo del gran pánico cuando todo el mundo salió literalmente corriendo hacia las colinas 300 estudiantes decidieron quedarse y pelear convirtieron la academia femenina de Scripps en algo parecido a una ciudad medieval amurallada reunieron las provisiones de las demás universidades sus armas eran una mezcla de herramientas de jardinería y rifles de entrenamiento de los oficiales reservistas universitarios plantearon jardines escaparon pozos fortificaron los muros que ya existían mientras las montañas ardían en el fondo y los suburbios a su alrededor eran consumidos por la violencia esos 300 muchachos se defendieron contra 10.000 zombies 10.000 a lo largo de 4 meses hasta que el imperio interior pudo ser reclamado de nuevo tuvimos la suerte de llegar justo para ver el final de todo para ver caer el último de los muertos y luego a todos esos estudiantes y soldados reunidos bajo la enorme bandera hecha de retazos que colgaba del campanario de Pomona qué historia 96 horas de escenas en la lata me gustaría haber podido grabar más pero el tiempo era crítico recuerde perdíamos 100 personas cada día teníamos que dejar la lista lo más pronto posible regresé a mi casa con las grabaciones las recorté y las monté en mi equipo casero de edición mi esposa hizo las narraciones sacamos 14 copias todas en formatos diferentes y las presentamos ese sábado por la noche en diferentes campamentos y refugios por todo LA la llamé Victoria en Avalon la batalla de las 5 universidades ese nombre Avalon lo saqué de un video que uno de los estudiantes estuvo filmando a lo largo de todos esos meses en el que se mostraba la noche del último ataque el peor de todos cuando una horda fresca se veía aparecer en el horizonte hacia el oriente todos los muchachos se veían muy ocupados afilando sus armas reforzando las defensas haciendo guardia junto a los muros y en las torres una canción flotó por todo el campus a través de los altavoces que sonaba música todo el tiempo para mantener la moral arriba un estudiante de Scripps con la voz como la de un ángel estaba cantando el tema Avalon de Roxy Music su versión era tan hermosa y hacía un contraste increíble con la tormenta que escuchaba a punto de caer sobre ellos la usé como fondo de la escena de preparándose para la batalla aún siento un nudo en la garganta cada vez que la escucho ¿cómo respondió la audiencia? Fue un fracaso no solo esa escena sino toda la película al menos eso fue lo que pensé me había esperado una reacción más inmediata gritos aplausos no quería admitirlo frente a nadie ni siquiera frente a mí mismo pero tenía esa fantasía egoísta de que la gente iba a acercarse a mí al terminar la cinta con lágrimas en los ojos a estrechar mi mano y agradecerme por mostrarles la luz al final del túnel ni siquiera me miraron me paré en la entrada de toda la sala como una especie de héroe conquistador y todo el mundo pasó a mi lado en silencio con la mirada fija en el suelo me fui a mi casa esa noche pensando bueno fue una bonita idea quizá la granja de papas del parque McArthur necesite otro empleado ¿y qué pasó? pasaron dos semanas conseguí un trabajo de verdad ayudando a limpiar las carreteras del cañón Topaganga pero un día un hombre llegó cabalgando hasta mi casa literalmente a caballo como en una vieja película del oeste de CSUV temido era un psiquiatra de una organización médica de Santa Bárbara se habían enterado del éxito de mi película y querían saber si tenía más copias ¿éxito? eso fue lo que él dijo resulta que la noche después del estreno de Avalon los casos de SDA bajaron en Los Ángeles en un 5% al principio pensaron que era una simple fluctuación estadística hasta que un estudio les reveló que el decretamento era notable solo en aquellas comunidades en las que se había exhibido la película ¿y nadie se lo había dicho? nadie ni los militares ni las autoridades municipales ni siquiera la gente que manejaba los refugios en donde esa gente bueno había estado siguiendo expuesta sin mi inconsentimiento claro que eso no me importaba lo importante era que había funcionado había hecho la diferencia y me dio un trabajo para todo el resto de la guerra reuní a algunos voluntarios a toda la gente de mi antiguo equipo que pude encontrar también a ese muchacho que filmó el video del ataque de Claremont Malcolm Van Rinsen sí, ese mismo Malcolm el que se convirtió en mi TF ocupamos un estudio de doblaje abandonado al oeste de Hollywood y comenzamos a copiarlas por centenares metimos una copia a cada tren cada cabaravana cada ferry que iba para el norte nos tomó un tiempo recibir respuestas pero cuando comenzaron a llegar pero cuando comenzaron a llegar 10% menos a lo largo de toda la zona segura occidental yo ya estaba otra vez en el camino para ese entonces rodando más historias Anacapa ya estaba lista y llevábamos filmada la mitad del distrito de la misión para el momento en que dos palmos llegó a las pantallas el SDA había bajado un 23% solo en ese momento el gobierno se interesó en lo que estábamos haciendo ¿le dieron más recursos? no nunca les pedí ayuda para seguramente no llevarme la sorpresa de que no me la iban a dar pero al fin tuve acceso a los militares y eso me abrió todo un nuevo mundo fue entonces cuando rodó el fuego de los dioses ¿no? el ejército tenía dos programas de armamento láser Zeus y el AME Zeus fue diseñado originalmente para limpieza de municiones estallando minas terrestres y bombas sin explotar era pequeño y lo suficientemente liviano para ser montado en un home modificado el artiquero enfocaba el objetivo a través de una cámara alineada con la torreta mueve el puntero hasta la superficie designada y luego dispara un rayo de pulso corto a través del mismo lente ¿son demasiados detalles técnicos? no para nada lo siento me sentí extremadamente atraído por los detalles del proyecto el rayo era una versión modificada y convertida en arma de los láseres industriales de esos que se usan para cortar acero en las fábricas podía perforar la cubierta exterior de una bomba o calentar desde el punto en que se detonaba el explosivo interior ese mismo principio funcionaba con los zombies en nivel alto era capaz de perforar un agujero entrando por la frente en niveles más bajos literalmente así hervir el cerebro hasta que se le salía por las orejas la nariz y los ojos las escenas que rodamos eran asombrosas pero Zeus era una pistola de juguete al lado de Lamae el acrónimo quiere decir láser móvil de alta energía y fue diseñado en conjunto por los Estados Unidos e Israel para derribar pequeños proyectiles en el aire cuando Israel declaró su cuarentena voluntaria y todos esos terroristas comenzaron a lanzar morteros y misiles sobre la muralla de seguridad Lamae fue el que los derribó a casi todos era más o menos de la misma forma y tamaño que un faro de búsqueda de la segunda guerra mundial y su núcleo era un láser de deuterio flúor bueno mucho más poderoso que el láser cristalino de Zeus sus efectos eran devastadores arrancaba la carne de los huesos y estos se ponían al rojo blanco antes de desintegrarse cuando se corría el video a velocidad normal era magnífico pero en cámara lenta era el fuego de los dioses ¿es cierto que el número de casos de SDA se redujo a la mitad tan solo un mes después del estreno de la película? creo que eso es un poco exagerado pero la gente se afila para ir a verla después de salir del trabajo algunos la repetían todas las noches el apiche promocional mostraba un acercamiento de un zombie siendo pulverizado la imagen fue copiada de uno de los cuadros de la cinta de la escena en la que la niebla de la mañana permite ver el rayo láser a simple vista el subtítulo bajo la imagen decía que pase el siguiente esa sola película salvo todo el proyecto ¿su proyecto? no Zeus y Lamae ¿estaban en peligro? cuando terminamos esa película faltaba un mes para que cancelaran el Lamae a Zeus ya lo habían activado tuvimos que rogar tomar prestado y robar literalmente para que lo activaran solo para las cámaras TCR había decidido que ambos proyectos eran desperdicios exagerados de valiosos recursos ¿y lo eran? claro sin duda la M de móvil en el proyecto Lamae se refería en realidad a toda una caravana de vehículos especializados todos ellos muy delicados ninguno de ellos era todoterreno y cada uno dependía del buen funcionamiento de los demás Lamae consumía también enormes cantidades de energía y montones de químicos inestables y muy tóxicos para el proceso de degeneración del láser Zeus era un poco más económico requería menos refrigeración su mantenimiento era más sencillo y como estaba montado en un hopper podía ir a cualquier lugar para que fuese necesario el problema era en dónde iba a ser necesario incluso con su máxima potencia el artillero tenía que mantener el rayo en un solo lugar por algunos segundos y recuerde que eran objetivos móviles un buen francotirador podía hacer ese mismo trabajo en la mitad de tiempo y matando al doble de zombies eso anulaba la posibilidad de que un ataque fuera rápido que era exactamente lo que se necesitaba cuando se enfrentaban las hordas de hecho ambas unidades tenían asignado un escuadrón permanente de escoltas francotiradores gente que tenía que proteger una máquina diseñada para proteger a la gente entonces eran así de ineficientes no si tenemos en cuenta su objetivo original la MAE defendió a Israel de los bombarderos terroristas y Zeus fue puesto en servicio activo nuevamente para hacer estallar minas terrestres durante el avance de nuestras tropas para el propósito con el que habían sido construidas eran armas muy sobresalientes como matasombis bueno eran un fracaso entonces ¿por qué las filmó? porque los norteamericanos adoran la tecnología es una característica innegable en nuestro espíritu nacional aunque sean conscientes o no de ello uno ni siquiera el ludista más fanático no puede negar el poder tecnológico de nuestro país dividimos el átomo llegamos a la luna llenamos las casas y oficinas con aparatos que ni siquiera los primeros escritores de ciencia ficción alcanzaron a imaginar no sé si es algo malo o bueno y no estoy en posición de juzgarlo pero sí sé que al igual que todos esos sexateos encerrados en las iglesias la mayoría de los norteamericanos seguían rezándole a Dios al Dios de la ciencia para que lo salvara pero no lo hizo eso no importa la película tuvo tanto éxito que me llamaron para hacer toda una serie la llamé las armas maravillosas siete películas sobre la tecnología de punta de nuestros soldados ninguno de esos aparatos representó ninguna ventaja en la práctica pero todos sirvieron para ganar en la guerra psicológica pero que eso no es una mentira está bien puede decirlo si es si bueno eran mentiras pero eso no es necesariamente algo malo las mentiras no son ni buenas ni malas al igual que el fuego pueden mantenernos tibios y seguros o quemarnos hasta morir dependiendo de cómo se usen las mentiras de nuestro gobierno antes de la guerra las que se suponían debían mantenernos felices e ignorantes esas nos quemaron porque no nos dejaron hacer lo que debía hacerse sin embargo para cuando firmé Avalon todo el mundo estaba haciendo todo el humanamente posible esfuerzo para sobrevivir las mentiras del pasado se habían desvanecido y la verdad estaba por todos lados cojeando en las calles entrando por las puertas lanzándose a sus cuellos la verdad era que sin importar lo que hiciéramos la mayoría de nosotros enfrentábamos bueno no todos nosotros nos alzaríamos a vivir para ver el futuro la verdad es que era quizá pues el final de nuestra especie y esa fría verdad estaba congelando todos hasta morir a más de 100 personas cada noche necesitaban algo para mantenerse tibios por eso les mentí al igual que el presidente que cada médico sacerdote cada líder de tropa y cada padre de familia cuando decían vamos a estar bien ese era nuestro mensaje ese era el mensaje de todos los directores de cine que surgimos durante la guerra ¿alguna vez escuchó hablar de la ciudad de los héroes? si por supuesto buena película ¿no? morty la filmó durante un ataque que duró 6 meses él solo aprovechando cualquier equipo que llegara a sus manos una obra maestra la valentía la determinación toda esa fuerza dignidad y compasión y honor de verdad hace que uno crea que en la raza humana es mucho mejor que cualquier otra de mis películas debería verla ya la he visto ¿cuál versión? disculpe ¿cuál fue la versión que vio? no sabía que que hay dos versiones tiene que ser mejor la tarea joven morty editó una versión de la ciudad de los héroes para la guerra y otra después de la guerra la versión que usted vio duraba 90 minutos ¿no es así? si creo que si pero mostraba el lado oscuro de los héroes de la ciudad de los héroes mostraba la violencia y las traiciones la crueldad la depravación y la profunda maldad en el corazón de alguno de esos supuestos héroes no claro que no ¿para qué? esa era nuestra realidad cotidiana y fue lo que hizo que mucha gente se metiera en la cama apagara las velas y exhalara su último aliento morty quiso en lugar de eso mostrarnos el otro lado de la moneda el que los ayudaba a levantarse de la cama al día siguiente el que los hacía arañar y gritar y seguir escuchando y luchando por sus vidas porque alguien les decía que las cosas iban a salir bien existe un nombre para esa clase de mentiras y se llama esperanza base aérea de la guardia nacional barnell tennessee gavin blair me lleva hasta la oficina de la comandante de su escuadrón la coronel cristina heliópolis ella es una leyenda tanto por su temperamento como por sus hazañas de guerra y resulta difícil creer que toda esa fuerza puede encerrarse en su pequeña y casi infantil figura su largo cabello negro y sus delicados rasgos solo sirven para reforzarse esa imagen de una eterna juventud sin embargo cuando se quita sus anteojos oscuros puedo ver una especie de fuego en su mirada aun cuando todas las proezas de la coronel cristina son más que evidentes y alabadas ella prefiere permanecer en el anonimato por ende su voz será censurada yo piloté Fren Raptor un FA-22 era sin lugar a dudas la mejor nave de combate jamás construida podía sobrepasar y derribar a Dios y a todos sus ángeles era un monumento a la tecnología y a la superioridad norteamericana y en esta guerra esa superioridad no valía una mierda esto debió ser frustrante muy frustrante frustrante ¿sabe lo que se siente que alguien le diga que en un único objetivo por el que ha luchado toda su vida por el que ha sufrido y se ha sacrificado y se ha esforzado hasta los límites que ni siquiera conocía de sí mismo de pronto es considerado estratégicamente inválido ¿usted cree que mucha gente se sentía igual? déjeme ponérselo de esta manera el ejército ruso no fue la única fuerza diezmada por su propio gobierno el acta de reconstitución de las fuerzas armadas básicamente neutralizó la fuerza aérea algunos expertos del DESRE determinaron que nuestro índice de muertes por unidad de recursos nuestro MUR era el más bajo de todo el ejército ¿podrías darme un ejemplo? ¿conocen las JSO? las bombas inteligentes eran unas bombas autopropulsadas guiadas por GPS y giroscopios que podían ser lanzadas a más de 70 kilómetros de distancia del objetivo final la versión estándar llevaba adentro 140 municiones Blue 97B y cada una de esas contenían una carga penetrante contra objetivos blindados una cubierta de fragmentación contra infantería y un anillo de circón para incendiar toda la zona de impacto se las había considerado todo un éxito hasta Junkers pero luego nos dijeron que por el precio de una sola JSO los materiales los obreros el tiempo y la energía sin mencionar el combustible y el mantenimiento para el bombardero se podía pagar todo un pelotón de soldados de infantería los cuales podían despacharse mil veces más G que una bomba no eran suficientes bajas por dólar y lo mismo pasaba con casi todas las anteriores estrellas de nuestro poderío militar nos destrozaron como un láser industrial los B-2 Spirits fuera los B-1 Lancers fuera hasta los viejos Buff los B-52 fuera súmele a eso los Seagulls los Falcons los Tomcats los Hornets los JFC y los Raptors y tendrá más aviones de combate derribados por una firma de un papel que por todos los misiles baterías antiaéreas y caza enemigos de la historia al menos esos aviones no fueron desmantelados como chatarra gracias a Dios sino guardados en hangares y en ese enorme cementerio de aeronaves del AMAC era una inversión a largo plazo según decían eso era lo único que seguía igual que siempre mientras peleamos en una guerra nos estamos preparando para la siguiente el transporte aéreo la carga bueno al menos la infraestructura así permaneció casi intacta casi los Globetmaster tenían que desaparecer y cualquier otra cosa propulsada por esas turbinas de jet voraces de combustible solo pudimos conservar los aviones de motor de combustión interna pasé de volar una nave que prácticamente era un caza X-Wing a pilotear un camión de mudanzas con alas entonces ¿cuál era la misión principal de la fuerza aérea? nuestro objetivo principal era el suministro aéreo de provisiones era lo único que todavía valía para algo Cristina señala el amarillento mapa pegado a la pared el comandante de la fase permitió que me quedara con él después de lo que pasó es un mapa continental de los Estados Unidos de la época de la guerra todo el territorio del occidente de las montañas rocosas está asombrado de gris claro entre todo el gris hay una variedad de círculos de distintos colores son islas en el mar de Zapp las zonas verdes señalan instalaciones militares activas algunas habían sido convertidas en centros de refugiados algunas seguían aportando a las actividades de guerra otras estaban bien defendidas pero no tenían ninguna importancia táctica las zonas rojas eran llamadas puntos de ofensiva viable fábricas minas plantas de energía el ejército había dejado algunos equipos de guardia durante la gran retirada su trabajo era vigilar y mantener esas instalaciones en buen estado para el momento en que si era posible pudiesen sumarse a las acciones de guerra las zonas azules eran poblaciones civiles en las que los habitantes habían logrado resistir habían acondicionado algún lugar seguro y se las habían ingeniado para sobrevivir de alguna manera todas esas zonas necesitaban abastecimiento y ese era el trabajo de transporte aéreo continental era una operación enorme no solo por la cantidad de aviones y combustible sino por toda la organización necesaria mantenerse en contacto con todas esas islas procesar sus pedidos coordinarlos con el DSR y luego conseguir y priorizar todos los materiales para cada orden todo eso hizo de este proyecto el mayor esfuerzo conjunto en la historia de la fuerza aérea nosotros tratábamos de evitar las cargas de productos predecederos cosas como comida y medicinas que tenían que despacharse constantemente estas estaban clasificadas como CDs cargas de dependencia y eran menos importantes que las CAs las cargas de autosuficiencia como herramientas repuestos y herramientas para fábricas ellos no necesitan pescado decía Sinclair necesitan cañas de pescar sin embargo cada otoño terminábamos transportando montones de pescado granos sal vegetales y leche en polvo para bebés los inviernos eran lo peor recuerda lo largo que se volvieron enseñar a la gente a que se las arreglara por su cuenta es excelente en teoría pero hay que mantenerlos vivos en primer lugar algunas veces teníamos que llevar gente especialistas como médicos e ingenieros gente con el tipo de conocimiento que no se adquiere en un manual de instrucciones llevamos un montón de instructores de las fuerzas especiales hasta las zonas azules no solo para enseñarles cómo defenderse mejor sino también para prepararlos para el momento en que comenzaran la ofensiva siento un profundo respeto por esa gente casi todos ellos sabían que tendrían que quedarse hasta el final la mayoría de las zonas eran azules pero no tenían pistas de aterrizaje así que se lanzaban en paracaídas y no había manera de volver a recogerlos no todas las zonas azules resistieron hasta el final muchos fueron arrasadas eventualmente la gente que dejábamos allí sabía el riesgo que corrían un gran corazón todos ellos eso también puede decirse de los pilotos hey no estoy diciendo que no corriéramos riesgos todos los días teníamos que sobrevolar cientos o a veces miles de kilómetros de territorio infestado por eso teníamos las zonas púrpura esas eran nuestras instalaciones de reparación y abastecimiento también muchos de los aviones no tenían el alcance que llega para llegar a las zonas bueno remotas de la costa este sin reabastecerse de combustible a mitad del vuelo así redujimos el número de naves y de tripulantes pérdidas pérdidas de ruta también fueron necesarias las zonas púrpuras subieron nuestro índice de éxito hasta un 92% pero desafortunadamente yo fui parte del 8% restante nunca voy a saber qué fue exactamente en lo que nos derribó si fue una falla mecánica o una fatiga del metal combinada con el clima pudo haber sido por el contenido de nuestra carga mal etiquetado o mal empacado eso pasaba más a menudo de lo que nos gustaba creer algunas veces si algún material peligroso no estaba bien empacado o que Dios no lo permita si algún inspector de calidad con mierda en vez de cerebro permitía que su gente ensamblara los detonadores antes de empacarlos para el viaje eso le pasó a un amigo mío un vuelo de rutina a Palma del a Van Der Ger una zona que ni siquiera estaba infestada 200 detonadores tipo 38 todos armados y con las baterías conectadas por accidente y todos listos para activarse en la misma frecuencia que usábamos para las comunicaciones de radio eso podríamos haber sido nosotros estábamos haciendo un envío de Phoenix hacia la zona azul afuera de Tallahassee en Florida estábamos a finales de octubre y en ese entonces ya estábamos casi a pleno invierno la gente en Honolulu estaba tratando de despachar la mayor cantidad posible de órdenes antes de que el invierno nos congelara hasta marzo era nuestra novena entrega de esa semana todos estábamos tomando Twix esos estimulantes azules que te mantienen despierto sin afectar tu juicio ni reflejos supongo que funcionaban bien pero me hacían orinar cada 20 minutos los de mi tripulación todos hombres me molestaban mucho ya sabe diciendo que las mujeres teníamos que ir a toda hora yo sé que no lo hacían con mala intención pero de todas formas trataba de aguantar lo más que podía después de dos horas de lidiar con esa horrible turbulencia al fin no pude aguantarlo más y le pasé el timón a mi copiloto acababa de subirme los pantalones cuando escuché un enorme crujido como si Dios mismo nos hubiese pateado en la cola y de pronto íbamos en picada en la cabina de nuestro C-130 ni siquiera teníamos baño solo una letrina portátil con una cortina de ducha instalada a su alrededor eso me salvó la vida si hubiese estado atrapada dentro de un compartimiento sólido con un golpe en la cabeza y quizá incapaz de abrir la puerta a tiempo bueno de pronto hubo un aullido un impresionante golpe de aire presurizado y salí disparada por la parte de atrás del avión por el agujero en donde estaba antes la cola estaba dando vueltas fuera de control apenas se podía ver mi nave una masa gris encogiéndose y echando humo mientras caía me enderecé y abrí mi caracaídas todavía estaba mareada me daba vueltas la cabeza y luchaba por respirar tomé mi radio y comencé a gritar para que mi tripulación se reportara no hubo respuesta solo alcanzaba a ver un paracaídas más la única persona además de mí que logró salir ese fue el peor momento hecha arriba colgada y sin poder hacer nada podía ver el otro paracaídas sobre mí a unos 3 kilómetros y medio hacia el sur seguí buscando a los otros intenté nuevamente con mi radio pero no pude captar ninguna señal supuse que se habría averiabriado o algo durante mi salida traté de ubicarme estaba en algún lugar sobre el sur de Luisiana un enorme pantano que no parecía tener final no estafa del todo segura mi cerebro seguía funcionando raro al menos estaba lo suficientemente lúcida como para comprobar lo esencial podía mover bien las piernas y los brazos y no sentía dolor ni tenía morrajes visibles revisé y me aseguré de que mi equipo de supervivencia siguiera ya sabía intacto bien amarrado a mi pierna y que mi arma mi mech seguía apretada contra mis costillas en las fuerzas aéreas la habían preparado para una situación como esta todos teníamos que aprobar el curso de escape y evasión de Willow Creek en las montañas Clamath de California en el curso usaban algunos G's de verdad marcados y rastreados liberados en lugares específicos para darnos una idea de cómo es la cosa en la realidad es muy parecido a lo que te enseñan en el manual para civiles el movimiento el sigilo para eliminar a Zack antes de que pueda revelar tu posición todos lo logramos es decir que sobrevivimos aunque un par de pilotos tuvieron que ser dados de baja por sección 8 supongo que no pudieron aguantar lo que se sentía allá afuera eso a mi me molestaba estar sola en territorio enemigo para mi era normal siempre si cree que no sé lo que es estar sola en un ambiente hostil trata de vivir lo que yo viví durante 4 años en el Colorado Springs pero allí había otras mujeres eran otras cadetes otros competidores que simplemente tenían los mismos órganos genitales que yo créame cuando uno vive bajo presión las hermanas no cuentan para nada no era yo sola no podía contar con nadie más para controlarme no podía confiar en nadie y nadie iba a consolarme si estaba mal solo podía estar conmigo eso fue lo único que me ayudó a pasar estos 4 años en el infierno de la academia y era lo único con lo que podía contar cuando aterricé en aquel pantano en medio de la tierra dejé me desprendí del paracaídas nos enseñan a no perder el tiempo ocultándonos y me dirigí hacia donde vi caer el otro me tomó un par de horas chapoteando entre esa baba verde y fría que adormecía todo bajo mis rodillas no estaba pensando con claridad mi cabeza seguía dando vueltas eso no es una buena excusa ya sé pero es la razón por la que no me di cuenta de que las aves habían salido volando en la dirección contraria lo que si escuché fue el grito débil y muy lejano pude ver el paracaídas enganchado en un árbol comencé a correr otro error haciendo un montón de ruido sin detenerme antes a buscar a Zach no veía nada solo un montón de ramas grises y desnudas hasta que de pronto los tuve en frente a mí de no ser Paul Rawlings mi copiloto no estaría aquí contando la historia lo encontré todavía colgando de su arnés muerto balanceándose su uniforme de vuelo había sido abierto por el abdomen y sus entrañas se desparramaban colgando de su cuerpo y caían sobre cinco de ellos mientras se alimentaban en un charco de agua ocre rojizo uno de ellos tenía un extremo de intestino delgado enganchado alrededor del cuello cada vez que se movía sacudía a Rawlings como una maldita campana por eso no me notaron estaba lo suficientemente cerca para tocarlos y no se dieron cuenta al menos tuve la sensatez de usar el silenciador claro que no tenía que desperdiciar todo un proveedor en ellos otro maldito error estaba tan enojada que estuve a punto de quedarme pateando sus cadáveres tenía tanta vergüenza me odiaba por todo eso ¿se odiaba? había metido la pata mi nave mi tripulación pero fue un accidente no fue su culpa ¿y usted qué sabe? usted no estaba allí mierda yo tampoco estaba no sé qué fue lo que pasó no hice bien mi trabajo yo estaba en cuclillas sobre una cubeta como una maldita niña estaba perdiendo la cabeza jodida imbécil me repetía maldita perdedora comencé a perder el control no solo me odiaba por lo que había pasado sino que me odiaba por odiarme ¿eso tiene algún sentido? seguramente me habría quedado allí parada temblando e indefensa esperando a que llegara Zack pero mi radio comenzó a hacer un ruido ¿hola? ¿hola? ¿hay alguien ahí? ¿alguien salió vivo de ese desastre? era la voz de una mujer obviamente una civil por las palabras y el tono en que hablaba le respondí inmediatamente me identifiqué y le pedí que hiciera lo mismo me dijo que era una observadora y que su apodo era Mets Fan o simplemente Mets para frevier el sistema de observadores era una red improvisada de operadores de radio aficionados su tarea era reportar los accidentes aéreos y hacer lo que fuese imposible para ayudar al rescate de los sobrevivientes el sistema no era muy eficiente principalmente porque eran muy pocos pero al parecer aquel era mi día de suerte me dijo que había visto el rastro de humo cuando mi ERC había caído y que debía estar a menos de un día de camino de mi posición pero que su cabaña estaba rodeada antes de que yo pudiese responderle me dijo que no me preocupara que ya había reportado mi posición a un grupo de búsqueda y rescate y que lo mejor podía podía ser era buscar un lugar abierto en el que pudieran aterrizar y recogerme busqué mi GPS pero se había desprendido de mi traje cuando fui expulsada fuera de la nave llevaba conmigo un mapa de respaldo pero era tan grande tan poco específico y la turbulencia nos había llevado tan lejos que en aquel momento me servía tanto como un mapa general de los Estados Unidos mi mapa seguía nublado por la furia y la duda le dije que no sabía mi posición no sabía a dónde ir ella se rió ¿quieres decir que es la primera vez que haces este recorrido? ¿no lo tienes memorizado? ¿no viste dónde estabas cuando ibas bajando en el paracaídas? confiaba tanto en mí tratando de hacerme pensar en un lugar de darme bueno una respuesta clara me di cuenta de que si conocía bien la zona era una afirmación me había volado sobre esa área del menos 20 veces en los últimos 3 meses y que debía estar en algún punto de la cuenca del río o aschafatla piensa me dijo ella ¿qué viste desde el paracaídas? ¿algún río? ¿alguna carretera? al principio lo único que pude recordar fueron los árboles una enorme extensión de gris sin ningún detalle concreto pero luego a medida que mi cerebro se aclaraba recordé que había visto ríos y una carretera revisé el mapa y noté que justo hacia el norte quedaba la autopista interestatal 1-10 Bates me dijo que aquel era el mejor lugar para que me recogieran el equipo de rescate me dijo que no me tomaría más de un día y o tal vez dos si me comenzaba a mover de inmediato y no desperdiciaba la luz del día estaba a punto de marcharme cuando ella me detuvo y me preguntó si no estaba olvidándome de algo recuerdo claramente ese momento vi mirar a Rawlings en ese preciso momento instante segundo no sé estaba volviendo a abrir los ojos pensé que debía decirle algo pedirle quizás disculpas y luego le metió una bala justo en la frente Mets me dijo que no debía culparme por ello y que sin importar lo que pasara eso no debía distraerme del trabajo que tenía pendiente me dijo sigue viva viva y haz tu trabajo y luego añadió y deja de desperdiciar tus minutos se refería a la batería del radio así que me despedí y comencé a caminar hacia el norte a través del pantano mi cerebro estaba por fin a toda marcha y todas las lecciones de Willow Creek comenzaron a salir caminaba me detenía y luego escuchaba caminé por terreno seco cuando fue posible y tenía mucho cuidado de donde pisaba tuve que nadar un par de veces y eso si me puso nerviosa le juro que en dos ocasiones sentí que una mano me rozaba la pierna encontré un camino pequeño de apenas dos carriles y en muy mal estado sin embargo parecía un camino bueno una opción mucho mejor que caminar por todo ese pantano le reporté a Metz lo que había encontrado y le pregunté si me llevaría hasta la autopista me dijo que me alejara de él y de cualquier otro camino que cruzara aquel valle los caminos tienen autos me dijo y donde hay autos hay gés se refería a los humanos infectados que habían muerto tras el volante y como los zombies no tienen la inteligencia suficiente para abrir una puerta o soltarse el cinturón de seguridad estaban condenados a pasar el resto de su existencia atrapados dentro de sus autos le pregunté cuál era el peligro entonces porque no podían salir y mientras yo no les diera la oportunidad de sacar una mano y agarrarme no importaba cuántos autos abandonados me encontraran en el camino Metz me recordó que un gé atrapado sí podía gemir y podía llamar a otros ahora sí estaba confundida si iba a pasar tanto tiempo evitando unos caminos con sólo uno o dos autos llenos de sac porque me dirigía hacia una autopista que seguramente estaba llena de autos ella respondió porque estará sobre el pantano cómo van a alcanzarte los zombies aquella sección de la 110 había sido construida a varios metros sobre la superficie del pantano y por lo tanto era el lugar más seguro de toda la cuenta le convence que no había apestado en eso ella se rió y me dijo no te preocupes cariño yo sí sigue en contacto y te llevaré a casa y eso hice me alejé de cualquier cosa que me pareciera remotamente una carretera y me limité a cruzar por el territorio salvaje tanto como pude digo salvaje porque en realidad no pude evitar cruzarme con varios signos de civilización o lo que antes había sido civilización había zapatos ropa bolsas de basura maletas abandonadas y equipo de acampar vi montones de huesos en los islotes de barro seco no pude reconocer si eran humanos o animales una vez me encontré unas enormes costillas supongo que de un cocodrilo uno grande no quiero ni imaginarme cuántos g se necesitaron para matar al pobre infeliz el primer g que me encontré era pequeño seguramente un niño pero no pude asegurarlo ya no tenía cara la piel la nariz los ojos los labios hasta el pelo y las orejas no habían desaparecido de todo pero estaban colgando en pedazos pegados en parches sobre el cráneo expuesto de aquella cosa quizá el daño era mayor no lo sé estaba metido en uno de esos morrales civiles de campamento bien amarrado y con el lazo del cierre apretado alrededor del cuello las agarraderas del morral se habían engarzado en las raíces de un árbol y estaba chapoteando medio sumergido el cerebro debía seguir intacto así como algunos de los músculos de la mandíbula su boca comenzó a abrirse y cerrarse cuando me acerqué no sé cómo se dio cuenta de que yo estaba allí quizá parte de la cavidad nasal seguía entera o quizá el canal auditivo no podía ni siquiera gemir su garganta estaba deshecha pero el chapoteo podía llamar la atención así que lo saqué de su miseria si es que acaso sufre traté de no pensar mucho en el asunto esa fue otra de las cosas que nos enseñaron en Willow Creek a no escribir sus epitafios a no tratar de imaginarnos quiénes eran antes cómo llegaron allí o cómo se habían congenteado ya sé quién no lo hace ¿verdad? quién es capaz de mirar una de esas cosas sin preguntárselo es como leer la última página de un libro la imaginación comienza a funcionar por sí sola pero ahí es cuando uno se distrae se descuida baja la guardia y entonces le toca a alguien más preguntarse qué pasó con uno traté de sacarla de... bueno sacarlo de mi mente en lugar de eso comencé a preguntarme por qué era el único que había visto era una cuestión práctica de supervivencia no una pérdida de tiempo así que encendí la radio y le pregunté a Metz si había algo que me había estado bueno que tal vez había estado eludiendo mi mente quise era una área en particular con la que debía tener cuidado me recordó que aquella zona estaba casi despoblada sobre todo porque las zonas azules de Bayton Rock y Lafayette atraían casi a todos los heads en direcciones opuestas fue un amargo alivio el saber que estaba en medio de las dos zonas más infestadas en kilómetros a la redonda ella se rió de nuevo no te preocupes me dijo vas a estar bien vi algo un poco más adelante un bulto que parecía un espeso maturral pero demasiado cuadrado y con partes brillantes se lo reporté a Metz ella me pidió que no me acercara que siguiera avanzando y pensara solo en la recompensa final me sentía mucho mejor para ese momento la antigua yo estaba regresando al acercarme pude ver que era un vehículo una camioneta Lexus Highwood estaba cubierta de barro y musgo y metida en el agua hasta las puertas a través de las ventanas vi que en la parte trasera estaba abarrotada de equipos de supervivencia una tienda vueltas de dormir utensilios de cocina un rifle de caza con cajas y cajas de municiones todo nuevo algunas de esas cosas seguían metidas en su bolsa de plástico me acerqué a la ventana del conductor y lo primero que vi fue una Magnum 357 descansaba todavía en la mano hinchada y marrón del conductor él seguía sentado como mirando hacia el frente había un círculo de luz en un lado de su cráneo estaba muy descompuesto llevaba por lo menos un año quizá más tenía un pantalón kaki de expedionario y de los que salen en esos catálogos de lujo para safaris y campamentos estaban limpios y enteros y las únicas manchas que tenían eran las de la herida de la cabeza no pude ver ninguna otra herida ni mordiscos ni nada ese me hizo sentir mal mucho más que el pequeño niño sin rostro ese tipo había tenido todo lo necesario para sobrevivir todo menos la voluntad de hacerlo ya sé que todo eso es una suposición mía quizá tenía alguna herida que no vi oculta entre las ropas o por la avanzada descomposición pero lo sabía en aquel momento apoyaba apoyada con mi cara contra el cristal supe lo fácil que era darse bueno por vencido me quedé allí un momento suficiente para que Matt se preocupara y me preguntara qué había pasado le conté lo que había visto y sin hacer pausas ella me gritó que siguiera caminando comencé a discutir con ella pensé que al menos debería registrar el vehículo a ver si había algo que pudiera necesitar ella me preguntó muy seria si en aquel momento había algo que necesitara de verdad no que deseara lo pensé un momento y tuve que admitir que no allí había mucho equipo pero era todo de diseño civil todo grande y estorfoso la comida tenía que ser cocinada las armas no tenían silenciador mi equipo de supervivencia estaba completo y por si por alguna razón no encontraba un helicóptero esperándome en la I-16 perdón I-10 tendría que el vehículo como reserva de emergencia por un momento consideré la idea de usar la camioneta Mets me preguntó si acaso tenía una grúa y cables para pasar energía casi como una niña le respondí que no ella me preguntó entonces ¿qué estás haciendo allí? o algo por el estilo intentando que me pusiera en marcha le dije que me diera un minuto apoyé mi cabeza contra la ventana del auto suspiré y me sentí agotada Mets volvió a llamar mi atención gritándome le respondí que se quedara callada que solo necesitaba un minuto unos segundos para no sabía para qué seguramente dejé el botón de transmisión presionado por algunos segundos de más porque Mets me preguntó de pronto ¿qué fue eso? ¿qué? le pregunté había escuchado algo algo a mi lado de la línea ¿ella lo escuchó primero que usted? supongo porque un segundo después cuando mi cabeza se aclaró y volví a prestar atención yo también pude escucharlo el gemido fuerte y muy cerca seguido por un sonido de chapoteo observé a mi alrededor a través de la ventana del auto del agujero en la cabeza del tipo de la ventana del otro lado entonces vi al primero me di la vuelta y vi a cinco más acercándose desde todas las direcciones y detrás de ellos venían otros diez quince traté de dispararle al primero pero la bala salió hacia otro lado Mets comenzó a gritar ordenándome que reportara mi situación le dije cuántos eran y ella me dijo que mantuviera la calma que no tratara de correr que debía tranquilizarme y recordar lo que había aprendido en Willow Creek le pregunté cómo sabía eso pero ella me gritó y me decía cállate y empieza a pelear me subí sobre la camioneta se supone que aún no debe buscar el obstáculo más cercano que sirva como defensa y comencé a calcular las distancias apunté a mi primer objetivo respiré profundo y lo derribé para ser un buen luchador hay que tomar decisiones tan rápidas como te lo permitan los impulsos electroquímicos de tu cerebro había perdido parte de esos reflejos instantáneos cuando caí en el pantano pero pronto lo recuperé estaba tranquila concentrada y ya no sentía ni debilidad ni dudas sentí como si hubiera pasado 10 horas allí arriba pero creo que todo el asunto no duró más de 10 minutos 61 en total un grueso anillo de cadáveres flotando a mi alrededor hice una pausa revisé cuántas balas me quedaban y esperé a que llegaran más no apareció ninguno pasaron otros 20 minutos antes de que Metz me pidiera otro reporte le dije cuántos había matado y ella promuevió diciéndome que era mejor no hacerme enojar me reí por primera vez desde que aterricé en aquel pantano me sentí mejor más fuerte y más confiada Metz me advirtió que aquella demora había eliminado cualquier posibilidad de llegar hasta la I-10 antes de la anochecer y que lo mejor era empezar a pensar en dónde iba a pasar la noche me alejé lo más que pude de la camioneta y cuando comenzaba a oscurecer encontré un asidero bastante bueno entre las ramas de un enorme árbol entre mi equipo de supervivencia llevaba una hamaca de microfibra un gran invento liviana y fuerte y con correas para evitar que uno cayera de ella se seguía perdón se suponía que eso también debía servir para tranquilizarme ayudándote a dormir mejor sí, claro no importó el hecho de que llevaba 48 horas sin dormir ni porque practiqué todos los ejercicios de respiración que nos enseñaron en el creek ni que me tomé dos de mis Baby Eels se supone que solo hay que tomar una pero pensé que era bueno que esa dosis era solo para debiluchos en resistencia yo era muy fuerte recuerde podía soportarlo y en ese momento necesitaba dormir llamé a Mets y ya que no tenía nada más que hacer o en qué pensar le pregunté si podíamos hablar sobre ella quién era en realidad cómo había terminado viviendo en una cabaña aislada en medio del territorio Bajón ella no tenía acento criollo ni siquiera sonaba como alguien del sur y cómo era que sabía tanto sobre el entrenamiento de los pilotos si ella no lo había vivido estaba comenzando a sospechar e imaginarme a grandes rasgos quién podía ser ella Mets me dijo una y otra vez que tendremos mucho más tiempo después para hacer todo un programa de entrevistas en ese momento era mejor que me durmiera y que volviéramos a hablar al amanecer sentí que las celes comenzaban a hacer efecto entre volveríamos y hablar estaba noqueada cuando dijo amanecer dormí mucho el cielo estaba ya muy iluminado cuando por fin los abrí mis ojos había estado soñando con qué más iba a hacer con Zack seguí escuchando sus gemidos cuando desperté pero entonces miré hacia abajo y me di cuenta de que no era un sueño debía haber por lo menos 100 de ellos rodeando el árbol estaban todos aglomerados muy ansiosos tratando de pasar uno sobre el otro para acercarse a mí fue una suerte de que no pudieran amontonarse el suelo no era lo suficientemente sólido no tenía suficientes balas para cavarlos a todos y como un tirotero bueno perdón como un tiroteo me tomaría mucho tiempo y podrían aparecer más decidí que lo mejor era empacar y pensar en un plan de escape ¿tenía algo planeado? en realidad no pero nos habíamos entrenado para posibles situaciones como esa era muy parecido a saltar de un avión en una emergencia uno escoge una zona para caer se encoge de rodillas y se rueda no se pone resistencia y se levanta tan rápido como es posible el objetivo es mucho bueno es poner una buena distancia inicial entre uno y de los atacantes luego se corre trota o incluso se camina rápido si en realidad nos dijeron que consideráramos eso como una alternativa de bajo impacto la idea de esta alejarse lo suficiente como para planear tu siguiente movimiento según mi mapa la I-10 estaba lo suficientemente cerca como para como para llegar en una sola carrera ser vista por el helicóptero de rescate y ser sacada de allí incluso antes de que aquellas bolsas pudridas tuvieran tiempo de alcanzarme encendí la radio le reporté mi situación a Mets y le dije que le avisara al equipo de rescate para que salieran inmediatamente me dijo que estuviera bueno a salvo y que tuviera cuidado me agaché salté y me partí el tobillo al caer contra una roca sumergida caí en el agua boca abajo el frío lo único lo único que recuerdo fue que el frío impidió que me desmayara del dolor salí boqueando ahogándome y lo primero que vi fue toda aquella horda dirigiéndose hacia mí Mets debió suponer que algo había salido mal porque no la llamé para reportarle mi aterrizaje creo que me preguntó cómo estaba aunque no lo recuerdo bien solo recuerdo que me gritaba para que me levantara y corriera tras de apoyarme sobre los tobillos rotos y sentí como si un rayo me recorriera mi pierna y mi columna podía soportar el peso pero me hizo gritar tan fuerte que estoy segura de que pudo escucharme por la ventana de su cabaña sal de ahí me gritaba ya comencé a caminar chapoteando y cojeando con cientos de gestras de mí debió verse muy cómico esa frenética carrera de ojos Mets me gritó si puedes apoyarte en él entonces puedes correr ese hueso no recibe mucho impacto puedes hacerlo pero me duele de verdad respondí así con la cara llena de lágrimas Isaac a mis espaldas aullando por comida llegué hasta la autopista y me levanté sobre el pantano como las ruinas de un acueducto romano Mets había tenido razón acerca de que era un sitio relativamente seguro pero ninguna de las dos había contado con mi lección mi lección de no lesionarte jamás ni con la cola de muertos que nos perseguía no había ninguna vía de acceso rápida así que tendría que cojear hasta que una de las pequeñas calles la junta las mismas que Mets había dicho que evitara pude ver la razón por la que me dijo eso cuando me acerqué en cada una de ellas había cientos de autos destrozados y oxidados y uno de cada diez tenía un G atrapado dentro me vieron y empezaron a gemir un sonido que podía escucharse en kilómetros a la redonda Mets gritó no te preocupes por eso ahora solo súbete a una rampa y ten cuidado con los malditos agarradores agarradores los que podían sacar las manos por una ventana rota en medio de la carretera al menos había una oportunidad de esquivarlos pero en las rampas de acceso estarían bloqueadas por todos lados esa fue la peor parte la peor esos minutos que pasé tratando de subir a la autopista tenía que pasar entre los autos la elección de mi tobillo no me permitiría caminar sobre ellos esas manos podridas salían de las ventanas y me agradaban por el uniforme o por la muñeca cada disparo me costaba unos preciosos segundos que no tenía la inclinación de la rampa me restaba velocidad sentía mi tobillo palpitando me ardían los pulmones y la horda se acercaba cada vez más de no haber sido por Mets me estuvo gritando todo el tiempo mueve ese culo maldita perra para ese entonces ya había perdido todos sus modales no te atrevas a rendirte no te atrevas a renunciar ahora ella seguía creyendo en mí y no me daba ni un segundo para respirar ¿qué crees acaso que va a ser una pobre víctima indefensa? por un momento llegué a pensar que sí creí que no lo lograría el cansancio el dolor que más que cualquier otra cosa la rabia de haber escuchado y echado a perder tanto y todo en realidad se me cruzó la idea de tragarme mi pistola ya sabe para castigarme por pero entonces Mets me pegó donde me dolía de verdad me gritó ¿qué acaso eres como la puta de tu madre? eso fue suficiente salí corriendo y llegué a la interestatal llamé a Mets para decirle lo que había logrado y le pregunté ¿ahora qué diablos hago? lo primero que vi cuando me subieron a bordo fue que era un helicóptero civil no de la fuerza de búsqueda y rescate del gobierno el jefe a bordo era un enorme cajón con una espesa barba de chivo lentes para el sol y bueno demás para Fernalia me pregunto ¿de dónde diablo saliste? lo siento no puedo omitar ese acento bien estaba a punto de llorar y le di un golpe a su brazo que era del tamaño de una de mis piernas me reí y le dije que trabajaban muy rápido él me miró como si no supiera de qué le estaba hablando resultó en aquello bueno que aquello no era un vuelo de rescate sino un transporte de rutina entre Baten Road y la falchette me di cuenta en ese momento y no me importó le reporté a Mets que me habían recogido y que estaba a salvo le agradecí todo lo que había hecho por mí y para no derrumbarme a Jim mismo hice alguna promesa acerca de que ahora sí podríamos hacer nuestro programa de entrevistas no respondió parece que era muy buena vigilante era una excelente mujer usted me dijo que tenía algunas sospechas sobre ella ninguna civil ni siquiera una vigilante bien experimentada podría saber tanto sobre lo que implica llevar una sala conocía demasiado las calles estaba muy bien informada el tipo de cosas que sólo sabe alguien que lo ha experimentado en carne propia entonces ella también era piloto definitivamente no de las fuerzas aéreas pero quizá de la marina o de la aeronáutica civil ellos perdieron tantos pilotos que las fuerzas aéreas en vuelos de abastecimiento como el mío y ocho de cada diez nunca fueron rescatadas estoy segura de que lo que le pasó fue algo muy parecido a lo que me pasó a mí tuvo que asaltar perdió su tripulación quizá se culpó por ello igual que yo tuvo la suerte de encontrar una cabaña abandonada y pasó todo el resto de la guerra trabajando como vigilante eso no tiene mucho sentido no lo cree qué nunca lo encontraron no ni la cabaña no y en Honolulu no hay registro de ningún vigilante con el sobrenombre de Mets Fan veo que ha hecho su tarea yo seguramente también leyó mi informe del accidente ¿verdad? sí y la evaluación psicológica que me hicieron después de que me leyeron mi reporte final bueno bueno es pura mierda ¿me entiende? no me importa si ellos dicen que todo eso era información que ya conocían ni que los técnicos digan que mi radio se rompió cuando aterricé en el pantano y que importancia tiene que Mets suene parecido a los Mets la madre de Atenea la diosa griega de los feroces ojos grises sí claro los loqueros estuvieron a punto de celebrar con ese detalle sobre todo cuando descubrieron que mi madre había crecido en el Bronx y en ese comentario ¿qué hizo ella? ¿y quién diablos no tiene problemas con su madre? si Mets era piloto entonces también le gustaba apostar ella ella sabía que tenía un tiro seguro si mencionaba mamá ya sabía que se arriesgaba y lo hizo miré si creía que estaba loca por no o porque no me dieran de baja bueno ¿por qué me dejaron conservar mi trabajo? quizá ella no era un piloto quizá era una esposa de uno o quizá ella estudiaba en la academia pero no había logrado llegar lejos quizá era solo una voz asustada y solitaria que hizo que 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 bueno que pudo ver para ayudar a otra voz asustada y solitaria para que no terminara igual que ella ¿a qué me importa quién era? o eso ella estuvo allí cuando la necesité y por lo que me quedaste de vida siempre estará a mi lado alrededor del mundo y sobre él provincia de bohemia unión europea se llama cost el hueso y lo que le falta en belleza lo compensa con su imponencia este rat gótico del siglo XIV parece formar parte de la ladera de roca sólida que le sirve de base y arroja una intimidante sombra sobre el valle de Paganek una imagen que David Ellen Forbes trata de capturar a base de lápiz y papel está preparando un segundo libro castillos de la guerra zombie el continente este hombre nativo de Inglaterra trabaja sentado bajo un árbol y su ropa remendada a cuadros junto con su espada escocesa solo sirven para reforzar el impacto de una escena que parece salida de un relato artúrico tras mi llegada cambia repentinamente de papel pasa de un tranquilo artista a ser un nervioso narrador cuando digo que el nuevo mundo no tiene una historia de fortificaciones permanentes como la nuestra me refiero únicamente a Norteamérica están las fortalezas costeras de los españoles por supuesto a lo largo de toda la costa del Caribe y las que los franceses y nosotros construimos en las Antillas también están las ruinas incas en los Andes aunque esas nunca fueron sitiadas directamente también tenga en cuenta que cuando hablo de Norteamérica no estoy incluyendo las ruinas mayas y aztecas de México mire lo que pasó en la batalla de Kulkulcana aunque esa es Tolteca ¿verdad? esa gente que contuvo a todos esos Zetas en los escalones de su gran pirámide por eso cuando le hablo del Nuevo Mundo no estoy refiriendo específicamente a los Estados Unidos y Canadá esto no es un insulto como usted comprenderá y por favor no lo tome de esa manera los suyos son países jóvenes y no tienen la misma historia de anarquía institucional que suprimos los europeos tras la caída de Roma ustedes siempre han contado con gobiernos nacionales firmes con la fuerza necesaria para asegurar el cumplimiento de la ley y el orden ya sé que no fue así durante su expansión hacia el oeste o su guerra civil y por favor no estoy menospreciando sus fuertes de antes de la guerra de secesión ni las experiencias de aquellos que los defendieron me gustaría ir alguna vez a visitar Fort Jefferson me han contado que la gente que se refugió allí pudo defenderse muy bien lo que quiero decir es que en Europa vivimos una historia de casi 2000 años de caos total y algunas veces la mera idea de la oscuridad desaparecía tras las murallas del castillo de tu señor eso tiene sentido estoy divagando mucho podemos comenzar de nuevo no no está bien continúe por favor claro usted puede editar las partes que sobran claro está bien los castillos bueno no quiero exagerar la importancia que tuvieron para el esfuerzo general de la guerra de hecho si se comparan con cualquier otro tipo de fortificación moderna modificada o de cualquier otra clase su contribución parece casi insignificante a menos que usted sea como yo y esa pequeña contribución le haya salvado la vida eso no quiere decir que cualquier fortaleza fuera un seguro de vida inmediato para comenzar hay que entender la diferencia entre un castillo y un palacio un montón de supuestos castillos no eran nada más que casas de recreo construidas para verse impresionantes y habían sido convertidas en eso después de que su valor defensivo se había vuelto obsoleto a lo que alguna vez habían sido bastiones impenetrables les habían abierto tantas ventanas en el primer piso que habría tomado una eternidad volver a cerrarlas incluso un edificio de apartamentos modernos habría sido más seguro después de demoler las escaleras de la planta baja bueno todos esos lugares que habían sido construidos solo como un símbolo de estatus y fortuna como el Chateaigneur o el Castillo de Praga esos eran poco más que simples trampas mortales solo miren lo que le pasó en Versalles esa fue una metida de pata de primera clase no me doy por ende que el gobierno francés haya decidido construir un monumento sobre sus cenizas alguna vez leyó este poema de Renarch sobre las rosas salvajes que ahora crecen en el jardín fúnebre sus petas los machados de rojo de la sangre de los condenados tampoco digo que su muro alto fuese lo único necesario para sobrevivir como cualquier lugar sitiado los castillos ofrecían tantos peligros que el interior como en el exterior fíjese en el Mudexchut de Landa un solo caso de neumonía eso fue lo único que hizo falsa perdón falta súmelo un otoño frío y húmedo mala nutrición y la falta de medicamentos de verdad imagínense cómo fue eso atrapados tras esas enormes paredes que todo el mundo a su alrededor estaba gravemente enfermo sabiendo que se acercaba la hora que la única esperanza estaba en salir de allí los diarios de algunos moribundos cuentan que muchos se volvieron locos de la desesperación y se arrojaron desde los muros del foso lleno de zetas y también estaba el fuego como en Brown Chan y Peer Fund cientos de personas atrapadas sin salida sentadas allí esperando a ser consumidas por las llamas o asfixiadas por el humo también hubo explosiones accidentales civiles que de pronto se encontraron con bombas entre sus manos sin tener idea de cómo manejarlas o guardarlas apropiadamente en el Miskok de Okir de Unkria según entiendo encontraron un depósito de explosivos a base de sodio para su uso militar en uno de los sótanos no me pregunte qué era exactamente o por qué estaban allí pero nadie pareció caer en cuenta de que el agua no el fuego era el agente desencadenante dicen que alguien estaba abonando en el depósito e inició accidentalmente un pequeño incendio los muy estúpidos pensaron que evitarían una explosión bañando los cajones en agua la explosión abrió un hueco a través de la pared lateral y los muertos se enteraron como agua a través de un dique roto al menos eso fue el error basado en la ignorancia lo que sí es imperdonable fue lo que pasó en el Chateau de Feu se les estaba acabando las provisiones y se les ocurrió que podían escapar en un túnel escarbar un túnel bajo la horda de muertos ¿en dónde creyeron que estaban? ¿en el gran escape? ¿tenían algún ingeniero profesional entre ellos? ¿tenían el más mínimo conocimiento trigonometría? el maldito túnel salió de la superficie casi medio kilómetro antes de lo planeado justo en medio de un tumulto de esas cosas los idiotas esos ni siquiera pensaron en equipar el túnel con cargas de demolición si hubo errores por todos lados pero también hubo algunos triunfos dignos de mención algunos tuvieron que enfrentar a serios muy cortos contando con las buenas suertes de estar del lado correcto de la línea algunos castillos de España Baviera y en Escocia al norte de Antonina solo tuvieron que defenderse por algunas semanas o incluso días para algunas personas como en Quisimul solo fue cuestión de sobrevivir a una noche particularmente difícil pero también tenemos los verdaderos relatos de Victoria como el Chenacuziu de Francia un pequeño y extraño castillo tipo Disney construido sobre el puente del río Cher cortando los dos accesos a tierra y con un poco de buena planeación estratégica lograron mantener su posición por años ¿tenían provisiones suficientes para varios años? no claro que no simplemente esperaban la primera nevada y entonces barrieron las tierras circundantes para reabastecerse me imagino que ese era el procedimiento estándar en cualquier construcción sitiada ya fuese un castillo o no seguramente en sus zonas azules al menos en las que quedaban al norte hacían exactamente lo mismo en ese sentido es una suerte que casi toda Europa se congele durante el invierno muchos de los defensores con los que he hablado están de acuerdo que con la inevitable llegada del invierno tan frío y brutal como era era un verdadero alivio en tanto no se congelaran hasta morir muchos sobrevivientes aprovecharon la oportunidad que les daban los zetas congelados para registrar los terrenos adyacentes y tomar todo lo que necesitaban para pasar los meses más cálidos no me sorprende que muchos defensores preferirían preferirían quedarse en sus fortalosas en lugar de huir como en el Bojum de Bélgica y el Spice en Eslogaquia o incluso en casas como el Beamuris de Gals antes de la guerra todo el lugar solo era una pieza de museo un caparazón vacío de habitaciones sin techo y gruesas paredes concéntricas el consejo municipal deberían haberle dado reconocimiento por lo que hicieron consiguiendo todos esos recursos organizando a los ciudadanos y restaurándole a esa ruina toda su gloria pasada tuvieron solo unos meses antes de que la epidemia llegara a esa parte de Gran Bretaña claro que el caos de Kongui es mucho más dramático con un castillo y una muralla medieval que rodeaba todo el pueblo los habitantes no solo vivieron con relativa comodidad durante los peores años sino que su cercanía al mar permitió que Kongui se convirtiera en la base de nuestras fuerzas cuando comenzó la reconquista del país ¿alguna vez ha leído mi propio Camelot? ¿no? bueno debería buscarse una copia es una novela sorprendente buena basada en las experiencias del autor como uno de los defensores del Caerphilly al principio de la crisis el que se quedó atrapado en su apartamento de lucto en Gales cuando se le acabaron las provisiones y cayó la primera nevada decidió salir de allí en busca de refugio más permanente llegó hasta unas ruinas abandonadas que ya habían sido el lugar de una mediocre y en última instancia fracasada defensa él enterró los cuerpos se despachó a los setas congelados y se dedicó a resolver el castillo con su propia cuenta trabajó trabajó sin descanso en medio del invierno más brutal que se ha registrado para mayo Caerphilly estaba preparado para resistir un asedio durante todo el verano pero el siguiente invierno se había convertido en un refugio para cientos de sobrevivientes es una obra maestra ¿verdad? es el segundo más grande de todas las islas británicas ¿cuál es el primero? Whitsort Whitsort era su castillo ¿verdad? bueno no mío precisamente quiero decir usted estuvo allí era desde el punto de vista defensivo lo más cercano a la perfección que se puede imaginar antes de la guerra era el castillo habitado más grande de Europa casi de 13 acres de extensión tenía su propio pozo de suministros de agua y suficiente espacio para almacenar provisiones por una década el incendio de 1992 había resultado en la instalación de un equipo de asesores con lo mejor en tecnología y la amenaza terrorista había llevado a la instalación a uno de unos dispositivos de seguridad sin rival dentro del Reino Unido el pueblo no sabía lo que sus impuestos estaban pagando ventanas a prueba de balas paredes reposadas barrotes retráctiles y persianas de hacer ocultas en los marcos ornamentales de puertas y ventanas pero de todos nuestros logros en Winsford nada podía compararse con la extracción de petróleo crudo y gas natural desde un yacimiento ubicado a varios kilómetros bajo los cimientos del castillo había sido descubierto a mediados de los 90 pero nunca había sido explotado debido a una variedad de cuestiones políticas y ambientales pero nosotros si lo explotamos nuestro grupo de ingenieros reales construyó una pasarela que se extendía desde nuestros muros hasta el lugar de la excavación era todo un logro y se puede ver por qué se convirtió en la precursora de nuestra autopista elevada en un nivel más personal me sentí muy agradecido por tener habitaciones cálidas comida recién preparada y para las emergencias molotovs y un pozo de llamas ninguno de los dos era un método eficiente para detener a los Zetas lo sé pero si se lograba alejarlos dejarlos atascados en un solo punto y se les mantenía dentro del fuego era viable además qué más podíamos hacer después de que nos acabáramos las balas y sólo nos quedábamos con un montón de armas de mano medievales había muchas de esas por ahí en museos colecciones personales pero ninguna de ellas era de esas imitaciones ornamentales eran de verdad habían sido probadas y usadas se volvieron otra vez parte de la vida cotidiana de los británicos ciudadanos comunes caminando por ahí con una masa una alabarda o una hacha de doble hoja yo me volví particularmente adepto al montaje al montante aunque nadie se lo imaginaría sólo al verme hace un gesto señalando con algo de vergüenza hacia su espada que era casi tan grande como él no es la ideal requiere de mucha habilidad pero eventualmente se aprende lo que uno es capaz de hacer cosas que uno nunca se imaginó que haría y lo que la gente a su alrededor puede hacer bien David hace una pausa es obvio que no se siente cómodo yo le extiendo la mano muchas gracias por su tiempo hay más si no se siente cómodo hablando de no por favor está bien respira profundo ella ella no quiso huir ya sabe ella insistió a pesar de las objeciones del parlamento y se quedó en Wittsworth con sus propias palabras hasta el final pensé que se trataba de un acto de nobleza mal enfocada o que estaba paralizada por el miedo traté de razonar con ella se lo pedí casi de rodillas acaso ya no había hecho más que suficiente con el decreto Balmoral convirtiendo todas sus propiedades en zonas protegidas para cualquier persona que fuese capaz de defenderlas porque no se reunía con el resto de su familia en Irlanda o en las islas del Man o si insistía en quedarse en Gran Bretaña porque no se refugiaba en el cuartel general del norte más allá de la Antonina ¿y ella qué respondió? no hay honor más alto que el servicio hacia los demás su padre había dicho esas mismas palabras por la razón era la razón por la que no había huido hacia Canadá durante la segunda guerra mundial la razón por la que su madre había pasado todo el blitz visitando a los civiles que se refugiaban en los túneles y las estaciones bajo las calles de Londres la misma razón por la que hasta este día seguimos siendo un reino unido su misión su tarea era personificar los ideales más grandes de nuestro espíritu nacional ellos deben ser siempre un ejemplo para el pueblo mostrándonos la parte más fuerte la más valiente y la mejor de todos nosotros en cierta forma son ellos los que deben servirnos en lugar de lo contrario y deben sacrificarlo todo todo para soportar el peso de esa carga subhumana si no para qué podríamos deshacernos de la maldita tradición desempolvar las malditas guillotinas y acabar de una vez con todo el asunto la gente pensaba de ellos lo mismo que de los viejos castillos supongo los veían como reliquias obsoletas y derruidas sin otra función más que el de ser una atracción turística pero cuando los cielos se oscurecieron y la nación los necesitó todos recuperaron el verdadero sentido de su existencia los castillos protegieron nuestros cuerpos y ellos protegieron nuestras almas y la nación